Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, me da muchísimo gusto recibirlos hoy martes, después de un largo, un largo fin de semana que tuvimos, no transmitimos sábado, domingo y lunes, pero estamos aquí con ustedes, con toda la actitud, con todas las ganas, con toda la energía, con toda la información de los espectáculos, han pasado muchas cosas, eso sí, en las redes sociales, yo seguí muy presente, a través de mi Facebook, a través del Instagram, a través del Twitter, yo estuve todo el fin de semana con ustedes, les estuve informando paso a paso de lo que estaba sucediendo, con diferentes temas que fueron surgiendo, algunos que se fueron aclarando, etcétera, así que el día de hoy me da muchísimo gusto recibirlos, tenemos muchas cosas de que hablar, hay muchas cosas de que conversar esta tarde, así que bienvenidos, y ¿de qué vamos a hablar esta tarde? Vamos a hablar de Bárbara Mori, hablaremos de Bárbara Mori, que hay una gran polémica alrededor de ella, debido a unas declaraciones que dio, y todo lo que se ha provocado, ahorita lo conversamos, venga la alegría, venga la alegría, están en serios problemas, ahorita lo platicamos también, Patricia Navidad ya se enojó, el señor Barriga, el señor Barriga que nos sorprende, también tenemos sobre Silvia Pinal, Lalo Capetillo, Lauren Herrera, Angelic Boyer, bueno tenemos mucha información esta tarde, así que los invito a que no se desconecten, a que nos acompañen, ahora cuál es la forma de comunicación, si nos están viendo en vivo, la forma de comunicación a través de YouTube, a través de Facebook, es de la siguiente forma, ustedes van escribiendo comentarios, que nosotros vamos leyendo de forma aleatoria, aleatoria, pero existe la opción de apoyarnos de otra manera, y que lo agradecemos también, que es a través del Super Chat, en YouTube le pueden dar click, en donde está el signo de dinero, y ahí envían un donativo y un mensaje, y por otra parte, en Facebook, pues está la opción de las estrellas, nos pueden enviar estrellas, esto con el fin de apoyarnos, de verdad, nos da mucho gusto siempre recibir sus mensajes, sus cariño, su cariño, sus me gusta, que esos son gratis, y esos se aceptan mucho también, y nos ayudan de gran manera, sé que el día de ayer muchos de ustedes nos enviaron mensajes de que, cómo que no íbamos a transmitir, y cómo que no tuvimos programa, bueno así sucede muchachos, a veces se puede, y a veces lamentablemente las cosas no, no caminan del todo, y en este caso fue así, pero voy a leer, quiénes ya están conectados en Facebook, porque siempre me encanta leer a los Facebookeros, que además, pues muchos de ustedes ya son fans destacados de la página, a ver aguántenme nada más tantito, voy a compartir, vamos a compartir aquí, este, muy bien, mira, tenemos a, tenemos a, ah, mira, tenemos a Yolanda Luna, que nos mandó 50 estrellas en Facebook, muchas gracias Yolanda, gracias por, por las estrellas que nos acabas de enviar, de verdad, qué linda, muchísimas gracias, también Héctor Ochoa nos envió 10 estrellas a través de Facebook, muchísimas, muchísimas gracias, Ana Tomás dice, hola a los extrañé ayer, saludos desde Playa del Carmen, Esther Gómez desde Tijuana, Geomar Arribas, Rita Bochetti, fan destacada y que la queremos muchísimo, Sonia Torres, Janet Monreal, María Soledad Mora, Benito Tellez, Militza Borques, Nena Carrasco, Guillermo Durán, que es fan destacado, Daimon Josué, Anaxin Castro, gracias, gracias a todos de verdad por, por enviarnos sus estrellas, por enviarnos su buena vibra, compartan el video en Facebook y por supuesto que además aquí en YouTube veo ya mucha gente conectada, veo además ya hasta un primer donativo en verde, es que es impresionante su cariño y de verdad siempre lo agradecemos muchísimo. Y bueno, a los que nos están viendo grabados, recuerden que también hay formas, por supuesto, de comunicarse. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, no me cansaré de agradecerles. Vamos, por supuesto, también a saludar al producer Jesús Ibarra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex, muy buenas tardes, faranduleras y faranduleros, ¿cómo están? Ya estamos listos, ya estamos puestos y dispuestos para todo el chisme y antes que nada, felicidades a todas las mascotas del mundo, que hoy es el día del perro, es el día del perrito. Ya tuvimos la portada, la dejé, tal cual, con Tomasito. Sí, compartimos este, además en las redes sociales una fotografía de Tomás, que muchos, esto ha generado que muchos de nuestros faranduleros nos compartan la foto de sus perritos. Hay quien tiene tres, hay quien tiene uno de diferentes razas, pero todos hermosos, todo padrísimo, gracias a todos los que me han compartido foto de sus babies, de sus chiquillos, de sus perrijos, de sus mascotas, o como les quieran decir. Y lo que no se sabe es que teníamos preparada una entrada espectacular, espectacular, con Tomasito ahí se estaba portando muy bien ahí, a un ladito del micrófono, en los brazos de Alex, bien bonito se miraba en la pantalla, y de repente ya estamos en vivo y brinca. Y no, y lo primero hizo. Brincó y empezó a gruñer. Míralo, ahí viene, ahí viene. A ver, ven, Tommy. Que quiere, que no quiere, como que le rueguen, a ver qué, qué, qué pasa con Tomasito. Sí, sí va a aparecer, mira. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Aquí está, feliz día del perro, Tomás. Así está, mira ahorita. Feliz día del perrito. ¿Cómo estás, eh? Saluda a los faranduleros. Es el día del perrito, bebé. Es el día de los perritos, y qué bendición a todos los que tienen perritas y perritos. No saben, además son una bendición, yo de Tomás tengo muchas anécdotas, la verdad, como me ha acompañado en muchas cosas, pero una de las que más me impactó fue cuando, cuando murió mi perrita Antonella, que el día que estaba muy mal en el hospital y que yo lloraba a mares, no están ustedes para saberlo ni yo para contarles, pero yo lloraba a mares, y él me secaba las lágrimas, o sea, al lengüetazo me estaba secando las lágrimas. Es que como que sienten, ¿no? El dolor de las personas. Sí. Cuando estás enfermo, ahí van y se acurrucan a un lado. Eso también. ¿Te acuerdas que cuando estaba yo muy, muy enfermo, que no me podía levantar ni de la cama hace apenas unos dos años? Ajá. Este, Tomás fue un gran. Yo te lo dije, ¿no? Fue un gran compañero, la verdad. Ajá. Pero aquí sí. Ahí está. A ver cuánto dura. Bueno, vamos a saludar a nuestros faranduleras y faranduleros, el primerito. Hoy fue Eduardo Fernando Aburto. Hola, Eduardo. Gracias. Mil gracias, porque siempre estás aquí, procuras estar primerito, y pues aquí estás otra vez. Dice, hola, Alex, y producer, está muy buena la canción de Traviesa de Dalú. Sí. Hay que apoyarla para que llegue al millón, igual que inquebrantable. La voy a checar, por supuesto. Yo todavía no la he oído, pero prometo escucharla. Yo prometo también checarla, ¿va? Nadia Mora dice, hola, mis amores, guapetones, los amo. ¿Qué te tomas, mi Nadia? ¿Qué te tomas? Gracias. Elena Huerta Gómez dice, hola, mis amores, ayer los extrañé. Igual. Horrores. Ayer fue caótico. Corazoncita Full dice, hola, chicos bellos. Hola, mi corazoncita. Manny Aguilera, hola. Y teníamos un donativo precisamente de Manny que dice, bueno, nos da su donativo. Muchísimas gracias, Manny. Y dice, con mucho gusto saludarlos. Los quiero, Jesús y Alexito. Gracias. Gracias, Manny. Gracias por el donativo. Mira, hay un mensaje que se me hace muy equivocado. Dice, Jesúsito, Jesúsito, que es entre risa y todo, pero dicen, Tomasito, ¿te tiene mala voluntad? ¿Por qué será? Porque imagínense nada más. No, 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 Tomás lo adora. ¿Cómo creen? Y a ti fue el que te brincó hace rato. ¿Cómo creen? Sandivel dice, saludos Alex y Jesúsito, Jesúsito. Jesúsito. Sofía Lina, hola, muchachos bellos, bendiciones, gracias. Sofía Lina. Rita Morales dice, hola, Carla Figueroa. Esther Gómez también anda por acá en YouTube. Nos saluda desde Tijuana. Janet Monreal dice, hola, chicos. Hola, Janet. Alex Lerín. Mi Alex, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos a los ángeles. Mariel Flores. Juanito Pérez. Judith Cocío. Javier Ceballos. Hola, chicos. Saludos desde Perú. Abrazos, los queremos. Dice el buen Javier. Marisela Posadas. Tere Álvarez. Alex. Alejo Martínez. Hola, Alejo. Glenda Menjibar. Catarina Branstán, Guillermo Espinosa, mi Crayolita. ¿Cómo estás? Y bueno, ahí sí vamos a ir saludando durante el programa. Exacto. Y arrancamos con la información porque lamentablemente, pues, desde el día de ayer se han estado dando más detalles sobre personas que tienen COVID-19 en el mundo del espectáculo. Son lamentables noticias porque algunos de ellos, pues, se han sentido mal, otros no, otros casi asintomáticos, como el caso de Vicente Fernández Jr., que le fue descubierto porque se estaba ahogando con un trozo de carne al momento de que lo llevan al hospital para checarlo. Resulta que ahí le hacen por protocolo, le hacen la prueba del COVID y resulta que es positivo, pero no ha tenido ni un solo síntoma. Es absolutamente asintomático. Es increíble, ¿no? Cómo se dieron cuenta que tenía y cómo de alguna manera, pues, pues, no tiene síntomas, ¿no? Y es una, es una bendición no tener síntomas. Es una, es una bendición no tener síntomas, lo malo es que sí contagian, ¿no? Eso sí, por eso es importante lo del cubrebocas, que yo no sé, afortunadamente siento que en las redes sociales todos los que hemos tenido y tenemos un espacio importante, pues, estamos haciendo como una campaña, ¿no? Yo siento muchos de nosotros compartimos en las redes, pues, que hay que usar el cubrebocas por seguridad de los demás, principalmente, ¿no? Es también por tu seguridad, pero más que nada es por la de los demás, ¿no? Pues nosotros vamos a tener ahí los cubrebocas, ahí con los monitos de atrás, hasta que digan que ya no se va a usar. Hasta que ya estemos. Hasta que esto no termine el cubrebocas, estará aquí en la escenografía, como un mensaje. No, no lo ponemos. De alguna manera. No podríamos hablar. Exacto. Como de alguna manera, algún mensaje, pues, subliminal, importante que les tenemos que dar a ustedes, ¿no? Exacto. Entonces, ojalá y, este, puedan ustedes estar acompañándonos a lo largo de toda esta etapa y que puedan estar viendo a los monitos con cubrebocas. Y, sobre todo, que todos estemos sanos, que es lo que hemos dicho, ¿no? Se está cortando por YouTube. Ok. Se fue por YouTube. Vamos a ver si lo podemos retomar, porque... Ay, ay, ay. Ya estamos de regreso en YouTube. Se fue, muchachos. La señal, ay, disculpen, es el calor. Esa es literal. Es el calor. Está afectando muchísimo, porque en muchas partes de la ciudad se va la luz. Y, entonces, las cuestiones electrónicas, pues, fallan, ¿no? También se va el agua, por cierto. Estamos, pero súper genial acá. Bueno, volviendo al tema. En este tema, varios conductores de Venga la Alegría han dado positivo a COVID-19. Ayer se confirmó, se confirmaron dos casos, ¿no? Ya estaban confirmados el Capi y también Cristal Silva. Pero ayer se confirmaron Flor Rubio y el actor y conductor Brandon Peniche. O sea, son cuatro en este momento. Más Pato que ya tuvo, pero son cinco en total que han tenido. Y el problema es que siguen sin guardar la sana distancia en el foro de Venga la Alegría. Yo los veo conviviendo sin cubrebocas. Todo el programa. Son alrededor de cinco horas que ellos conviven. Y que, entonces, esto puede generar que el virus se siga propagando. O sea, a mí no me sorprendería que el día de mañana, y no es por decirles mala vibra, el día de mañana se confirme otro caso. Es por simple lógica, por simple sentido común. Las reglas o las cuestiones de cuidado dentro de Televisión Azteca han sido mínimas. Mínimas. En comparación a otras televisoras o empresas como Grupo Fórmula. En Grupo Fórmula compraron esto que es como un aro como donde pasas y te avienta para sanitizarte. Y además, importante mencionar, la mayoría de los titulares no están en sus cabinas. O sea, no les han dado luz verde para regresar a sus cabinas. Entonces, eso ha hecho que en Grupo Fórmula, pues, la mayoría de los conductores sigan sanos, ¿no? En el caso de Flor Rubio, yo la escucho como si tuviera una gripe severa. Así es como se escucha. Hoy se escucha muy débil en su programa de radio. No sé si estuvo en televisión, pero se escucha súper débil. No sé por qué no ha dejado de trabajar. Yo le envié un mensaje y lo sigo compartiendo aquí con ustedes a través de a través del WhatsApp. Y hoy se lo digo públicamente. Le deseo una pronta recuperación a ella y a su bella familia, porque todos en este momento tienen coronavirus. También sus hijos que son igual que la esposa de Brando, que aparte está embarazada. Exacto, exacto. Pero dice Flor que pasó un fin de semana. Flor Rubio dijo que pasó un fin de semana muy complicado porque se culpaba de alguna manera por haberlos contagiado. Yo digo, Flor, no te culpes. Culpa a la televisora en la que trabajas. Es muy fácil porque ella tuvo que regresar a trabajar. Es una mujer que tiene que trabajar y nada más. Ahí el problema es la televisora, ¿no? Pues sí, el problema es la televisora, pero pues también hay que trabajar es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Pero con medidas, claro, pero tampoco se podrían ausentar todos. Entonces, pues la medida sería la sana distancia y pues todas las medidas de sanitización, ¿no? Tienen muchos conductores, acuérdate que tienen un exceso de conductores en el foro. Pero, por ejemplo, yo en otros programas sí los veo que el metro y medio como en imagen, ¿no? En imagen, sí. Y aquí están juntos y hacen concursos y se repegan mucho. Entonces, eso no es sana distancia. Sí, en hoy tampoco guardan la sana distancia. Se han salvado porque han dividido equipos. No van todos, pero no guardan la sana distancia. No, también hay concursos de canto. Ahorita lo estaba viendo. Está en Inel, por cierto. Ay, Dios. Pero los van turnando a los conductores. Una semana sí, una semana no. Sí, sí, claro. Ahorita estaban Andrea, el burro y Pedro, Pedro Prieto. Estaban en el estudio. Y fuera del estudio estaban Galilea, Andrés Calona y me imagino que Paco, Paul Stanley, que no lo vi. Ok, entonces sí creo que la sana distancia sería una cuestión. Ahora, aquí hay algo importante que, mira, en Estados Unidos, por ejemplo, ahora con Despierta América, ¿nos volvimos ahí? No, estamos. Con Despierta América en Estados Unidos, estuvo, primero se dio a conocer el caso de Alan Thatcher. Pero lo que se está diciendo es que Carla Martínez, que ayer apenas se confirmó que tenía, que daba positivo. Carla Martínez la semana pasada ya había salido positivo, es decir, y la hicieron ir a trabajar. Ok, pero lo que sucedió en Univision fue que como fueron dos conductores, a todos los mandaron a cuarentena. Incluyendo al equipo de producción, camarógrafos y todos, todos están en cuarentena. ¿Por qué? Porque el programa entonces vuelve un foco de infección. Eso es lo que, y nada más son dos. Ahora imagínate en Azteca y en Venga la Alegría que son cuatro. Más si le sumas a Ricardo Manjarres porque comparten foro, son cinco. ¿No? Entonces, es todo un caso, yo entiendo que hay que regresar a trabajar, yo entiendo que es parte de la dinámica, pero sí me parece que no han tomado las cosas muy en serio y que eso se lo han transmitido a su público desde Venga la Alegría hasta pasando por Javier Alatorre. Así es, y eso viene desde el, bueno, estaba leyendo ayer una noticia que los países donde el presidente no usa cubrebocas son los que tienen más casos en el mundo, o sea, Estados Unidos, Brasil, México, y la lista sigue y sigue y sigue. Y yo la otra vez ya, por ejemplo, no recuerdo que presidente. Se tiene desde las cabezas. No recuerdo qué presidente era de algún, de, no recuerdo qué país, y estaba al lado su esposa, y su esposa le hace saber que se tiene que poner el cubrebocas, entonces se pone el cubrebocas, y es un ejemplo, es importante. En España también pasó, la niña, la hija del rey, le dijo, hey papá, póntelo. Se le hace muy el rey, pero pues te lo tienes que poner. Pero póntelo. Entonces, y la televisión masiva que es tan importante, porque al final de cuentas hay una realidad. En este país la mayoría tiene televisión abierta y no tiene estos sistemas de cable o plataformas digitales, no alcanza para eso, esa es una realidad. Entonces la televisión abierta, aunque no es educativa, sí envía mensajes. Es decir, si tú analizas, por ejemplo, la psicología de muchas de las generaciones de los ochentas, setentas, noventas, crecimos con una cultura del melodrama, por tanta telenovela, y lo aplican a su vida diaria. Ahí es donde te das cuenta qué tan importante es la televisión. Entonces en un momento en el que el mensaje a nivel televisivo debe ser contundente, directo, sobre el uso de cubrebocas y las salidas innecesarias se tienen que, tienen que dejar a un lado, vemos que personajes importantes de la televisión no, se van de vacaciones, no guardan su zona distancia en la televisión, no se ponen cubrebocas, y esto genera pues que el virus no termine de propagarse. Lo que te decía el otro día, ¿no? Los que se van a la playa, pues pónganse el cubrebocas por lo menos para la foto. Sí. O sea, ya que los van a ver millones en las redes, pues pónganse, manden un ejemplo sano, ¿no? Un ejemplo de salud. Claro, si ya no quisieron cancelar su viaje porque están muy cansados y merecen, y toman el riesgo, y son, yo espero que sean conscientes de lo que involucra salir de vacaciones en este momento. Ayer le preguntaban a Alan Estrada, que por cierto ayer descubrí que se llama Alan. Alan. Pero nadie le dice Alan. Con acento en la segunda A. Ajá, todo el mundo le dice Alan, pero así está en su acta, ¿no? Entonces, a Alan le preguntan, Alan por el mundo le preguntan, ¿por qué no sale de viaje si es por miedo? Y dijo, no, no es precisamente por miedo, es porque a mí me sigue mucha gente, y les estaría enviando el mensaje incorrecto. Exacto. Así o más claro. Es congruente con su trabajo. Así o más claro el señor. Ya tenemos otro donativo, otra vez Manny Aguilera. Gracias Manny. Gracias, dice el culpable de que la gente no usa cubrebocas es Gatell, pues él dijo que no era necesario. Pues sí, es que se ha desdicho tanto, primero dijo que no, luego que sí, que pero que siempre no. Como la hechumultofia. No se lo pone, no lo usa, anda en la calle y no lo usa. Lo han, lo han. Cachado. Captado. Agarrado el abrazo de la persona. No guarda la sana distancia. Entonces, desde ahí, desde las autoridades sanitarias y de las autoridades federales, si no ponen el ejemplo, ¿cómo demonios vamos a salir de esto? Exacto. Y sumado a lo que nos toca a nosotros, que es el entretenimiento, pues tampoco ponen el ejemplo, y eso se ha vuelto un desastre. Y esto es un caos, el país es un caos, ¿no? Así es. Esa es la realidad. Son malas noticias, sí, pero es la realidad. No podemos vivir en una burbuja y venir a decirles a ustedes lo mismo que hacen todos los demás espacios, ¿no? Así es, mira, cascarita de nuez, dice, hola chicos, me dejaron plantada ayer. Bueno, ya dijo el Alex, ¿qué pasó? Emiliano González le anda buscando novia Tomasito, dice, qué hermoso está Tomás. Yo tengo una chihuahuas blanca, se llama chiquis a blanca de las chihuahuitas blancas. Ay, hermosa. Bien bonita. La haremos novia de Tomás, dice. Te lo mando una de una semanita. Gracias Emiliano. A ver si lo aguantas. No, hombre, pues la de él también debe ser tremenda, ¿eh? Los chihuahuistas. Son tremendos. Eh, Iberís Manzueta dice, felicidades Tomasito, eso. Eh. Felicidades a todos los perritos. Carlos Ávila dice, hola mis amigos y compañeros en momentos difíciles, un abrazo. Gracias. Gracias Carlitos, qué bueno que estamos ahí para ti. Juan Padías dice, Alex, ¿no sabes cuándo sale Masterchef? No, no han empezado grabación, entonces realmente no sabemos cuándo. Abrece que todo esto ha retrasado los programas, ¿no? Eh, y algunos cancelados. Esa es una realidad también, muchos se han cancelado en, iba a haber un programa de espectáculos, por ejemplo, con Aurora Valle y cancelado. Están. Y súmale más, ¿eh? Telenovelas, ¿no? También. En otras cadenas. Eh, dice Norma Andrea Olvero, hola Norma Andrea, ¿cómo estás? Dice Tomasito, el pelirrojo más adorable de YouTube. Felicidades a toda la familia perruna. Eso, gracias, gracias por todos sus mensajes. Vamos con Bárbara Mori. ¿Se acuerdan que la semana pasada comentábamos sobre Bárbara Mori? ¿Te acuerdas que ella, en un video, en la entrevista a Marimar Vega, y al momento que habla de sus relaciones amorosas, Bárbara dice haberse sentido como, yo lo entendía así, como haberse sentido en una jaula, donde alguien le decía qué hacer y qué no hacer, y es decir, esa persona era Sergio Mayer, con quien tuvo un matrimonio largo y quien fue el padre de su hijo, y entonces de eso hablaba, ¿no? Y eso desató muchos comentarios, ejemplo, Sergio Mayer habló y dijo, pues, que él estaba con la conciencia tranquila, que él para nada la trató mal, que es por publicidad de Bárbara, porque seguramente quiere hacer una serie o algo referente a su vida, y quiere como hacer escándalo mediático. Pero ahora se sumó Jorge Reynoso, no el actor, el marido de Noelia. Él que se suma a varios mitotes, ya ven que a él dicen mitote y ahí va. También porque te acuerdas con lo de José José, bueno, quedó ahí casi casi como Superman, ¿no? Porque fue el mediador. Vino a salvar la situación, ¿no? Ándale. Entonces ahora, a él lo entrevistan porque aparentemente en la etapa en la que Sergio y Bárbara fueron pareja, estuvieron conviviendo mucho con él en Miami, y entonces él dice que hay varias cosas que yo quiero comentar aquí, porque él dice que hubiera sido, así tal cual, de Bárbara Mori si Sergio Mayer no se atraviesa en su camino. Y dice, seguiría siendo edecán. Ok. Ok. A ver, vamos por partecitas. Vamos con esa declaración. Me parece muy poco afortunada, me parece muy machista el que la mujer necesita que un hombre se le atraviese en su vida para triunfar o para realizar sus sueños, siendo una mujer muy bella, una mujer inteligente y una mujer muy talentosa, porque es buena actriz. Y eso no se lo pudo heredar Sergio porque Sergio es mal actor, entonces eso sí no se lo pudo heredar o regalar, ¿no? Pues, ¿cómo? ¿Cómo le iba a enseñar si él no sabía actuar? Pero esa es otra historia. El caso es que me parece una falta de respeto a Bárbara Mori, de parte de Jorge, decir eso. No sé tú qué opinas, a mí me brinca. Me parece una falta de respeto total el que haya, pues, es la mamá de su hijo, ¿no? Finalmente. Entonces, como él dijo, capítulo cerrado y que le vaya bien, que no sé qué, parece que no desea que le vaya bien. No. Porque le está destapando cosas. Porque lo salen a defender sus amigos. O sea, es, es, porque no me digas que Jorge Reynoso salió de la nada, así salió y asomó la cabecita. Esto tiene que ver con Sergio. Es obvio. Bueno, hay muchos que les gusta colgar, recordemos a Felipe no sé qué del caso. ¿Cuál Felipe? Ay, ay. Que se cuelan, ¿no? Ven, pues, aquí me puedo colar. No sé si es el caso de Jorge Reynoso. Que, por cierto, el actor, ¿qué onda? El otro actor. Este fin de semana también dio mucho. Ay, que le decía que ya lo habían metido a la cárcel, ¿no? Que lo habían metido a la cárcel. No, no decíamos de qué. Parecía, ¿no? Sí, no hay que decir de qué delito, pero decían eso, ¿no? Que lo habían metido a la cárcel. Él salió y sacó un video y dijo que para nada. Que todo fue un invento. Ok. Volviendo a Bárbara Mori. El asunto se vuelve más delicado. Porque resulta que Jorge Reynoso dice. No, pero es que aparte en esa etapa, pues, mi gente de seguridad, que también los cuidaba a ellos y a Bárbara, porque Bárbara estaba grabando una telenovela en Miami. Y cuando la estaba grabando, pues, al parecer tenía seguridad que le había proporcionado Jorge Reynoso. Que yo entonces, yo digo, ¿era seguridad o eran sus celadores? ¿No? Ajá. Porque a mí me parece que una persona de seguridad tendría que ver y callar. Así de simple. No tendría por qué ir a traer chismes y compartir. Pero entonces él dice que sus personas de seguridad le informaron. Fíjese, señor. Fíjese, señor. Que Bárbara no se está portando bien. ¿A qué te refieres? Pues, hay que vigilarla. Y entonces la vigilan y se dan cuenta que aparentemente tenía un amante. Que era Christian Meyer. El protagonista de la novela. Peruano, ¿no? Peruano. Peruano. El protagonista de la novela que protagonizaba a Bárbara. O sea, la pareja protagónica andaba dándose sus quereres fuera de cuadro, según dice este hombre. Entonces, ahora ensucias. O sea, para limpiar la imagen de Sergio, que se ensució la semana pasada por la declaración de Bárbara. Entonces, ahora vamos a ensuciarla de Bárbara. Porque entonces Bárbara no tiene derecho a decir nada. Porque entonces le vamos a decir que es de lo peor y que es una facilota. ¿No? Eso es lo que están haciendo. Es que lo más fácil, si quieres atacar a una mujer, es su sexualidad, ¿no? Su reputación. Su reputación. Que se daña y se dañó. Porque en una sociedad tan machista como la que vivimos, una mujer no tiene derecho a vivir una sexualidad, a vivir un romance. Si está en una relación que no la satisface y que quiere terminar, por lo visto. Se le condena. Ajá, se le condena. Se le condena públicamente. Y al señor seguramente si tuvo algunas amantes o no sé, pues se le pone en un lugar, en un peldaño. Ajá. Y ahora resulta que entonces pobre Sergio Mayer porque tuvo que aguantar los cuernos. Ah, pobre de Sergio Mayer porque le tuvo que ayudar a que su físico para que se viera más bonita. Ah, pobre de Sergio Mayer porque todo lo que se dijo es mentira. No es un hombre, aquí lo único que dijo Bárbara es que era un hombre controlador. Y esto lo están llevando a un nivel que no me parece correcto. Porque además creo que muchas personas pueden o pudimos saber, este, o tener un problema de cómo manejas tus relaciones sentimentales. Y ser muy controladores, muy celosos, muy posesivos. O lo que ustedes quieran. Pero entonces, ¿por qué empezar a ensuciar la reputación de Bárbara? O sea, no lo entiendo. No entiendo por qué mejor no te quedas callado. Y dices, bueno, a lo mejor es la percepción que ella tiene de esa relación. Y ahí la dejamos, ¿no? Exacto. Muy mal. Eh, mira, dice, ¿quién decía? Normandré Alex, si hay TV Abierta Educativa, canal... Si hay TV Abierta Educativa, canal 11 y canal 22. Muy buenos programas. Pero canal 11 no se ve en todo México. Tiene solo ciertas regiones. Ese es el problema. Y el canal 22 también, ¿no? Y además son canales que la gente no ve regularmente. Bueno, pero están ahí. Vamos a... Sí, sí existen. Pensar que... Pero no a nivel nacional. Dice Corazón Alegre, Corazoncita, dice... Corazón Alegre. Dice, hola chicos, aquí en cama con un esguince de tobillo y con mi esposo operado de una hernia. Ah, caray. Me anima a escucharlos. Un besote. Pues abrazos a los dos. Abrazos a los dos. Ahora sí que abrazos a los dos. Que se recuperen pronto. Pásenla, pues, lo mejor posible dentro de... Pues dentro de la... De la poca salud que tienen en este momento. Pero esperamos que estén bien. Y aquí vamos a hacer lo posible para, pues, animarlos un poquito. Oye, qué feo, ¿no? Los dos estar enfermos. Pues, ¿quién cuida a quién? ¿Quién cuida a quién? Dice, ok, la realidad es que hay mucha gente talentosa que no llega a triunfar porque no conocen a personas del medio que los ayuden, dice Muñoz. Sisters. Ajá. Sí. Fíjate que sí. Sí, sí, pero, pero... Si tienes toda la razón. Pero el hubiera no existe, ¿no? O sea, el decir, ¿qué hubiera pasado con Bárbara Mori a ese punto es el que yo iba a que... Pues el hubiera no existe, ¿no? Tal vez sí hubiera conseguido la soportación. No lo sabes. No lo sabes porque en el hubiera, pues, no podemos empezar a, ¿cómo se dice? A tratar de perder un panorama. Sí, es como que yo digo que un gran porcentaje en este país, y no sé si en otros, supongo que también, las relaciones públicas son fundamentales para hacer una carrera. Sí, sí, sí. Si no conoces al... ¿Qué tramo? Seguimos, claro. Si no conoces al pariente del pariente del que está en el canal no sé qué, no lo haces. O lo mismo en el cine, en el teatro. Es por relaciones. Pero la... O por conocidos. Por ejemplo, afortunadamente hoy las redes sociales han cambiado mucho eso, la verdad. Porque hoy todo el mundo puede tener una plataforma. Hay gente que no tiene ni un solo vínculo en el espectáculo y... Pero antes sí era eso. En el tiempo de Bárbara Mori no había redes. O estaban incipientes. Mira, hay otra persona, otra famosa del medio del espectáculo que tiene el bicho. ¿Quién? Se trata de Clarisa Molina, la co-conductora del Gordo y la Flaca. Ok. Si lo tiene, dice, di positivo al segundo examen que me hice, gracias a Dios, no me atacó a los pulmones. No me ha dado fiebre, así que dentro de lo que cabe, me siento afortunada. Porque realmente no he tenido que ir a un hospital. Gracias a Dios, como mucha gente. Híjole, bueno. Pues pronta. Sí, pronta recuperación, ¿no? Ricardo Manjarrés poco a poco se ha ido recuperando. Ya está trabajando en casa. Ya está haciendo algunas entrevistas de... Para Ventaneando. También le mandamos un abrazo a Ricky Manjarrés. Y hablando de eso, Lorena Herrera, ¿no? Lorena Herrera. Causó polémica porque recomendó el dióxido de cloro. Ajá. Esto que había recomendado también Lucía Méndez y que le había generado muchas críticas. El dióxido de cloro que en el caso de Lorena Herrera recomienda, dice que porque tres sobrinas de ella tuvieron COVID y lo consumieron y se recuperaron tres días. Y luego que también, no sé qué amigo de la farándula, también lo consumió y se recuperó a los cinco días. Eso es lo que dijo Lorena. Y entonces mucha gente la tacha de irresponsable por hacer esta recomendación en un espacio tan visto y tan público como es la tele, ¿no? Ella dio varias entrevistas diciendo esta es la experiencia. Ahora, queda claro, creo que hay varias cosas importantes. Queda claro que Lorena no es doctora, ¿no? O sea, creo que a todos nos queda muy claro. Es decir, si tú escuchas en este caso, tienes que tomar, tienes que tener sentido común de saber que en México el automedicación o el remedio natural, el clásico de tómate esto porque le funcionó a mi abuelita, existe, ¿no? Y Lorena no es doctora y está diciendo, no está diciendo porque yo vi sus declaraciones. A mí Lorena Herrera me parece una mujer muy inteligente, muy inteligente. Y yo escuché sus declaraciones y en ningún momento dijo, todos a tomar dióxido de cloro. No, dijo, estas personas lo han consumido y les ha ido bien. Lucía Méndez sí me hace que sí se fue un poco más allá. Porque Lucía Méndez involucró hasta el presidente diciendo que él toma dióxido de cloro y que por eso no se ha enfermado. O sea, ella sí fue un poco más allá. En el caso de Lorena me parece que su declaración no es tan grave y por supuesto no estamos a favor de la automedicación. Porque hay doctores, también existe esta contraparte que hablan de que tomar dióxido de cloro puede ser muy peligroso. Precisamente estoy leyendo una nota de Bolivia donde también nos ven, gracias a Dios. El ministro, el ministerio de salud acaba de anunciar, bueno, ayer que va a enjuiciar, o sea, va a meter al bote a las personas que estén promoviendo el dióxido de cloro. Precisamente por los daños que dicen ellos ocasiona la salud. Sí. Entonces es un tema fuerte, fuerte. Exacto. Entonces hay que tomar, cuando ustedes escuchen algo, yo es lo que siempre invito a esta comunidad. Escuchen cualquier cosa, hasta la que sale de boca del producer o la que sale de mi boca. Todo, todo lo que escuchen, pónganlo en duda. Todo, de verdad, con buena onda. No tengo la verdad absoluta, él tampoco la tiene, nadie la tiene. Entonces simplemente pónganlo en duda y reflexionen y debátanlo, ¿no? Que está, si está bien o está mal. Es así de simple. Entonces si tú escuchas a un famoso, porque va a haber más, como una Lorena Herrera. O sea, dar esta declaración, ponlo en duda. Así de simple. Y confrútalo con un médico. Antes de cual. Lo ideal es, si tienes la posibilidad, evidentemente está la cuestión de salud pública. Si tienes la posibilidad de contactar a un neumólogo privado, hazlo o al doctor de tu entera confianza. Porque también mucha gente tiene otros doctores que no son especialistas en esta cuestión, pero son muy buenos médicos también. Exacto. Mira, pregunta Guadalupe Cayuela. Aquí contestamos todo y quito. Dice que por qué no se puede mencionar el delito. Porque existe una nueva ley desde enero de este año que prohíbe muchas cosas referentes a esas. A ese tipo de temas. Son temas delicados y quieren que sigamos teniendo programa, ¿verdad? Nos mandan al. No quieren. Lejos. Que ya hay promos de Masterchef, dice MM, que ya los vio, los acaba de ver. Ah, ok. Yo no los he visto. De hecho, no he visto tanta televisión. El fin de semana me la pasé viendo, ¿qué creen? ¿Qué creen? También me dejé llevar por la fiebre. ¿Qué pasó? Betty la fea. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te volviste fan otra vez de Betty la fea? Pues porque todo mundo se volvió fan y entonces yo dije, pues, ¿qué tiene Betty la fea? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? No, pues tiene mucho, tiene todo. ¿A poco? Está buenísimo. ¿Te encantó? Me encantó la fea. Ya la había visto, pero no la había visto así. Completa. Completa. Había visto poquita. Bueno, tampoco la vi completa. Son muchísimos capítulos. Ajá. Entonces. Aparte hay una cosa que te voy a balconear. Híjelo. Te voy a balconear. Ustedes no saben, Jesús es tremendo al ver el contenido porque empieza a ver una cuestión y le empieza a adelantar y adelantar y cuando menos piensas ya ver el capítulo doscientos. No, cuando menos piensas ya me acabé la serie. Oye, es tu capítulo doscientos. ¿Cómo en qué momento llegaste o qué? ¿No dormiste o qué pasó? No, lo que sucedió es que el señor le adelanta. O sea, le adelantas y le adelantas. Hay veces que ve el principio y el final. Pero así no se disfruta el contenido. ¿Eh? Así no se disfruta. Pero pues imagínate, son casi trescientos capítulos ahí. Y chatelos. Por las nalgas. Oye, y aplenaste la curva, pues la de las nalgas. Pues sí, porque no la veo costado, la veo en el escritorio. Tenemos un donativo, Rafa Zárate, muchas gracias Rafael. Dice, saludos a los dos. Gracias. Gracias, gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Hoy sí nos mandó un mensajito. Ya se fue el spam que andaba por ahí. Ya no, ya no vamos a ver, tenemos mosca. Pero bueno. David Cruz también nos manda otro donativo. Muchas gracias. Gracias, David. Muchas gracias, Alex y producer, que tengan un bendecido día. Desde Arizona, nos dice Marta Johnson. Saludos. Abrazos a Arizona, muchas gracias. Silvia dice, les recomiendo ver huérfanas en Azteca. Siete, muy interesante. Ayer inició. Sí, esta es la novela turca, porque mucha gente se confundió y pensaba que era la mexicana. No, es la turca y dicen que sí está buena. El problema de Azteca es que lo quitan cada que les da la gana para poner fútbol. Entonces ya no sé si engancharme con algo, porque me va a dar ahí algo. Me voy, me les desmayo, me le coraje. Yo la amo a Betty y estoy emocionado y lástima que Azteca no valore la novela. Dice Juan Pérez, Juanito. Pues sí. Maestra Ileana Camacho dice, saludos Alex y producer, saludos para usted maestra también. Gracias. Dice Juan Padías, a mí me gustó el mensaje que dieron en Vecinos el domingo con el cubrebocas. Ah, salieron con el cubrebocas. Ah, porque ya estrenaron la nueva temporada y es una temporada que se empezó a grabar en junio. Ya es de esta temporada. Ajá, sí, sí. Pues muy bien, qué bueno que estén usando el cubrebocas. Acuérdense que Vecinos es muy genial. Mira. El equipo es muy, muy, muy preparados. Josh J. también nos manda un emoticon. Muchas gracias. Gracias, Josh. Josh, gracias, gracias, gracias. Dice Ellen, Aguilar, Jesús es de los míos. Y Cintia también dice, como la de Oscuro Deseo me la pasé adelantando tanta escena sexual innecesaria. ¿Qué hiciste la crítica? Ah, Oscuro Deseo, la crítica que tanto han estado pidiendo. Agárrense. Sale mañana en el canal de telenovelas. No voy a decir nada aquí hasta que salga la crítica en el canal de telenovelas. Está, va a ser tremenda, ¿eh? Va a sacar chispas. De vez en cuando yo, como que se me mete el chuki, hagan de cuenta. Y el sevillaca también es de las mías, también le adelanta. Normita Andrea también dice que nada más ve el inicio y el fin de alguna buena. Ay, no. Eso no es ver contenido. Aguántense todo el contenido, aguanten todo, ¿no? No le adelanten. Ok, bueno. Bueno, salúdame Jesús, mi amorcito, dice Alejandro Monreal Sánchez. Te mando un abrazote. Alejandro, ¿cómo estás? Sí, ¿a poco no es súper innecesario? Verito Geloreto, dice Cintia. Ok, las escenas de Oscuro Deseo. Ya lo platicaremos. Vamos con Eduardo Capitillo. Por cierto, se volvió viral en las redes sociales por unos videos que subió Jesús ejercitándose. Y la gente, pues mira, ya sabes, en plena cuarentena, los calores. Los calores. A 40 grados. Ah, y entonces la gente estaba enloquecida en las redes sociales. Mira, la verdad es que tanto Vivi Gaitán como Eduardo Capitillo, Vivi también ya tiene un canal de YouTube donde comparte sus rutinas de maquillaje, sus rutinas de ejercicio, su rutina de alimentación. Yo digo, compárteme la crema que te pones, yo quiero saber la crema, porque esa cara. ¿Te acuerdas cuando la vimos el año pasado en Chicago? Pues yo la vi de lejos, así que de lejos todos los gatos, de noche todos los gatos son barros. No, 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 pero yo sí la vi bien y de verdad preciosa, preciosa, espectacular, cuerpo, todo. ¿Qué te tomas para tener esa energía? Porque baila, brinca, sube, baja. ¿Tú estás de acuerdo que Vivi Gaitán es una cosa como que flota, no? Sí, es impresionante ver a Vivi Gaitán, me parece impresionante, me parece una mujer que debió hacer muchas más cosas en el espectáculo y que me da un poco de coraje. Muchas cosas y menos hijos. Por cantar. Ahí está la razón, ¿por qué no? Impresionante, impresionante en un escenario, de verdad, increíble Vivi Gaitán. Entonces hizo su canal de YouTube y ahí comparte todo. Esperarle a las cremas, insisto. Y entonces también Eduardo ha empezado a compartir contenido. Qué pareja, ¿eh? Qué pareja, conservados, porque por ejemplo, Guillermo Capetillo no está tan conservado como su hermano, la verdad. No lo he visto últimamente. Y además, pues aparte como Guillermo siempre fue un mal actor, era como pasmado, ¿no? ¿Te acuerdas que las novelas de Rosa Salvaje y todo era? Muy guapo, muy guapo, pero muy, muy pasmado, como dices tú. Y eso, yo en ocasiones llegaba a pensar que estaba muerto. Yo decía, ya lo mataron y están llevándonos al maniquí. Y luego se atrevía a ser dos personajes, ¿no? En Rosa Salvaje. Ándale, sí, como si fuera gran actor. Entonces yo decía, ¿cómo? ¿Qué pasó? Pues total de que Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán nos han estado compartiendo, pues, sus rutinas de cómo se ven, ¿por qué se ven así? ¿Por qué se ven tan espectaculares los dos si son una pareja? ¡Wow! ¿Y por qué se ven así? Pues porque hacen mucho ejercicio. Pues mira, para empezar. Y en el caso de Vivi, porque se cuida también mucho. Para empezar, viven en una hacienda, en un rancho, ¿no? Seguramente comen leche de la vaca, toman leche de la vaca, directa, leche de la ubre de la vaca, ¿no? O sea, sin proceso. Así. Es que es lo que estás diciendo, así me lo imaginé. No, yo lo que digo es que la ordeñan. Lo que quiero decir, Alex, mi buen Alex, mi estimado Alex, es que no la procesan. Y se la toman así. Ok. Y por eso están así. ¿No? Viven en un rancho, seguramente las manzanas que se comen todos los días la cortan del árbol que tienen ahí. Ahora me lo imagino como rosa salvaje colgándose en los árboles para agarrar las manzanas. La vida natural, la vida es más sana, ¿no? Sí. Por eso están así. Ok. Aparte no trabajan. ¿Cuándo ha trabajado Vivi? Desde dos mujeres y un camino ya se casaron. Ay, no, ya. No la casaron. No puedo con esto. Y ha hecho una que otra cosita en su vida después. Ajá. Y se acabó. ¿No? No, no, no. Este. A mí la verdad sí me parece que sí son una pareja que se ven de verdad divinos. Espectaculares. Divinos los dos. Oye, el otro día estaba viendo un video de una recopilación de los mejores momentos de los reality show. Es que es una joya porque miren, de verdad es que el folclor del de México es muy particular. Somos muy folclóricos, muy intensos y a veces la verdad es como una comedia involuntaria. Ajá. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Porque tú ves los realities de Estados Unidos y no ves las cosas tan ridículas que llegas a ver aquí. Sí. Vamos a agradecer un donativo y luego les digo. Mira, es de Mari Núñez que bueno, hacía un rato que no andabas por aquí, Mari. Muchas, muchas gracias. Ay, Mari me escribió el otro día en el Facebook. Y me dijo que no nos había podido ver. Sí. Sí, ya tiene muchísimo, muchísimo, te agradecemos muchísimo el donativo, ¿dónde andabas? Dice, hola Alex y Jesús, me escapé del trabajo para verlos, los extraño. Por eso fue. Por el trabajo, muchísimas gracias, muchas gracias, Mari. Gracias, Mari. Escápate más seguido, aquí te esperamos. Gracias, Mari. Y otro, mira. Y otro creo que es de Rita Bocchetti, mi Rita. Que mi Rita ya me dijo que a mí también me quiere, su corazoncito también tiene un pedacito para mí. Ah, bueno, lo compartimos. Te mando un besote, mi Rita, muchas gracias por el donativo, que estés muy bien. Saludos hasta Italia. Saludos, saludos hasta Italia, gracias, Rita. Bueno, volviendo al tema de los reality shows, resulta que es una recopilación, Jesús. Sí. Y son unas joyas, te digo, porque tú en Estados Unidos no ves a Cristina Aguilera peleándose con la mamá de una concursante. ¿De qué estamos hablando? De los reality shows. Ah, ok. Y entonces, ahí te va, porque él lo liga a esto. Entonces, tú ves los pedacitos de los realities. Me pierdes, me pierdes. Tú ves los pedacitos de realities y ves cuando sale Vivi Gaitán a decirle a Yamile, pues aquí parece ser que estás interesada en mi marido. Le dice Vivi Gaitán. Oye, mi herro, pero ¿cómo crees? Porque era cubano. Ajá. Y entonces la humillan públicamente, horrible, y luego Eduardo Capetillo empieza a gritar, para los medios de comunicación, que se informen. Es una joya. Ese video es una joya porque está ese pedacito, pero está también la mamá de Yolet. Cuando le dan micrófono y Lolita se quita. En cada programa le daba micrófono. Y Lolita se quita el micro y dice, yo ya me voy, dice Lolita Cortés. Y entonces grita la señora, es que Lolita no quiere hablar con una señorona como yo. La mamá de Yolet. Es una joya. Es una joya ese video, el folclore de los reality shows, de veras es increíble. Nos han regalado, cuando Lola Cortés se peleó con Goiri. En bailando. Ese no lo vi. En bailando por un sueño. Oye, que por cierto se volvió tendencia Lolita Cortés. ¿Por? Pues estuvo en el minuto que cambió mi destino, supongo que por eso. No. Sí, ayer lo estaba viendo yo. No estuvo Wanders, la Wanders Lover el sábado. Ayer yo vi el minuto que cambió mi destino, o sea, no lo vi completo, pero vi que estaba Lolita. O a lo mejor era repetición. Era grabado, era repetición. Era repetición, pero se volvió tendencia. Ah, se volvió tendencia. No, Lolita es lo máximo. Pero además Lolita es un personaje, eh. Yo ya lo he dicho otras veces, Lolita es un personaje que creó para ser juez. En realidad, ella es lindísima, educada, mona, buena persona, cariñosa, amorosa. Es todo lo contrario a lo que ustedes ven. Lo que pasa, el pedacito que yo vi, bueno, es que después habla de abuso y no sé qué, ahí ya le cambié. Pero lo que yo alcancé a ver es que hablaba de Alma Muriel y hablaba de Alma, que Alma Muriel, que la mamá de Lolita Cortés sorprendió al papá de Lolita Cortés, o sea, a Ricardo Cortés, un actor de los años setentas, muy famoso, en aquellos tiempos, lo sorprendió con Alma Muriel. ¡Oh! Entonces. Escándalo. Y se lo sorprendió y se le dijo, ahí te lo dejo. Y se. ¡Quédate con él! ¡Quédate, no! Se rejuntaron, como decimos acá. Ajá. Y después tuvieron una magnífica relación con Alma Muriel, aquí andaba Tomasito. Sí. Con Alma Muriel, que hasta los llevaba a su casa y todavía en la actualidad ella la pues la venera casi, casi. Tan buena relación que se enamoró del hijo de Alma Muriel. Fíjate, y luego dice, es que mi hermano, no sé qué, entonces Gustavo Adolfo le dice, hay que aclarar que tu hermano es el papá de tus hijos. De la pelota y el balón. Pero no era su hermano, era hijo de Alma Muriel, ¿no? Ajá. Exacto. O sea, sería como su hermanastro. Su hijo, herma, hija, herma. Pues es que eran dos parejas, o sea, se juntaron y tus hijos, mis hijos y nuestros hijos, pero eran, ellos eran separados. Claro, no, no. No había un lazo de sangre, obviamente. Sanguíneo ni de tanta convivencia, porque no podía haber tampoco tanta convivencia, ¿no? Pues sí hubo mucha convivencia que hasta hicieron dos hijos. Sí, qué interesante eso, ¿no? Está muy interesante. Yo creo que por eso se volvió tendencia, por el que el tema se... Pero Lola es un encanto, ¿eh? ¿Eh? Lola es un encanto. Lola es el encanto hecho mujer. Así te lo digo. Y en el teatro, como decía Ilse, es un monstruo. Cuando yo la llegué a ver en dos ocasiones, o en tres, no me acuerdo, la vi en La Bella y la Bestia, y la vi en Mentiras, y bueno, es un monstruo. Así de chiquitita. Ella dice que cuando le propusieron La Bella y la Bestia a Lola Cortés, dijo, ¿cómo? A mí, que yo me siento fea, ¿cómo voy a ser la bella? Pues vas a ser la bella. Entonces, tenía que hacer un trabajo de introspección muy dura para transmitir esa belleza, que los demás veían y ella no veía. Es durísimo eso, ¿no? Pero se veía muy bonita. Sería preciosa. Con algo la eligieron, ¿no? Y muy talentosa desde muy chiquita, ¿no? Sí. Desde muy chiquita. Y ya, como dato curioso, Lola iba a ser el personaje de Alejandra en Papá Soltero. Pero se lo quitaron. Ajá. Pero gracias a Dios fue Edith Márquez. También el timbiriche la pasó muy mal en la obra de Vaselina. Uy. Y comentó que los timbiriches en ese momento eran los timbiriches y eran los odiosos del momento. Eran unos demonios. Que le hacían unas cosas. Eran unos demonios esos chamacos, de veras. Chamacos esos muy mal educados. ¿Sabes qué pasa? A mí me han contado que muchos de los actores que veíamos en estas telenovelas, que sí, Carrusel y todas esas novelas, todos esos niños eran odiosos. O sea, de verdad, incontrolables. En el lugar de Ángel tenían chamuco. Sí, incontrolables. Se les subía la fama súper rápido. Los padres no los podían controlar. Porque aparte los papás eran peor. Los papás eran más divos que ellos. Era un horror. Pero aparte, o sea, estamos hablando de famosos famosos. Porque en ese tiempo había monopolio de televisión. Y si no estabas en Televisa, no estabas en ningún lado. No había redes. Entonces ellos estaban en las revistas, en la radio, en la televisión. Y eran unos cuantos, unos poquititos. Y salían a la calle y era la locura. O sea, en su momento una María Joaquina de Carrusel salía a la calle inimaginable. La maestra Jimena en Brasil, bueno, fue la locura. La maestra Elena le decían allá. Es que, de verdad, las telenovelas que funcionaban, los famosos se volvían estrellas. Verónica Castro ha dicho hace tiempo que ella no se dio cuenta porque estaban grabando mucho. Los ricos también lloran. O sea, fue una novela muy larga y duraron mucho tiempo para salir a la calle en sí. Pues salían y a su casa y lloran y al foro. No tenían contacto con la gente. Cuando deciden tener contacto, porque aparte no les habían pagado tan bien, deciden tener contacto y hacer una gira, Rogelio Guerra y Verónica Castro, ahí se dieron cuenta que eso había sido impactante. Y tan es así que son los íconos que tenemos ahorita, Verónica Castro, Rogelio Guerra, aunque ya murió, Lucía Méndez. Sí, todo el mundo en este país sabe quiénes son. De generaciones nuevas y generaciones viejas, todos sabemos, ¿no? La generación timbiricha, hasta el mote les pusieron, ¿no? Exacto. La generación timbiricha. Las fans. El otro día contaba una conductora del programa de René Franco, decía que ella es española. Ajá. Sandra Corcuera, talentosa, por cierto. Entonces decía Sandra Corcuera que cuando llegó a México, cuando salía de antro, ya sabes que hay clásico, clásico momento de chaburrucos. ¿Ya nos volvimos a ir o estamos? No, no estamos, estamos. Sí, estamos. Sí. Entonces, el, ¿cómo se dice el, el, la música de repente llega así el momento chaburruco y empezaba que te conocí en un bazar, ¿no? Y entonces ella volteaba y veía que todo el antro enloquecía en ese momento. Y ella decía, pues es que allá no llegó Flans, o no llegó a su generación, ¿no? De Sandra Corcuera de, de un programa. Y entonces voltea de repente y le dicen, ¿cómo? O sea, ¿no sabes quiénes son Flans? Y casi le daban su botellazo ahí en el antro por no saber quién era Flans. ¿Y de qué países? Española. Ah, España. Porque, porque entonces Flans, todos sabemos una, alguna, o sea, escuchamos y decimos, ah, es Flans en este país, obvio. Porque se volvían unas estrellas impresionantes, ¿no? Se volvían las estrellas. Lástima que con sus carreras como solistas no hicieron nada. O sea, ni Mimi. Y vaya que lo intentaron, ¿eh? Ajá. Mimi con, Ilse con su cancioncita de África que no pasó nada. Pues, mira, pasaron por todo porque, mira, Ilse fue conductora de Galardona de los Grandes. Ya vamos a chaburruquear. ¿Les gusta o no? Bueno, Ilse hizo Galardona de los Grandes. Y luego hizo novelas. Yo me acuerdo que salía en, en María Chabela, ¿no? Y luego, María Isabel. Era la amiga de María Isabel, ¿no? La amiga rica. Ajá. La mamá de la hija. Y luego, y se muere, ¿no? Sí, ¿no? Sí, se muere, se muere en los primeros capítulos. El papá era Jorge Vargas. El malo, malo, malo. Ajá. Y luego también sacó discos. Bueno, eso fue Ilse. Mimi sacó discos como solista. Yo me acuerdo que la vi en Amor de Nadie con Lucía Méndez. ¿Quién le dice? A Mimi. Mimi, claro. A Mimi. Y luego hacía programas buenísimos. Uno que me encantaba, Rola la Rola. De TV Azteca. Ajá. Entonces, realmente, Yvonne se alejó un poco más. Se fue hacia la pintura. Impresionante voz que tiene también para cantar Yvonne. Pero no la hicieron como solistas. Pero cuando se juntan, todos vamos a verlas. ¿Sí o no? Y aunque sean dos, ¿no? Ahorita ya no más son Ilse y Mimi. Y yo nada más espero que pase la pandemia. Me pongo mi copetazo. Que van a tener su primer concierto autocarno, autoshock, no sé cómo se llame. Pero va a ser el primero que no va a haber público sentadito en las butacas. Sí, porque ahorita ya hay cine. Esto lo está sacando Azteca. Hay cine en el auto, el autocinema. Ya está funcionando en la Arena Ciudad de México. Pues les ganó la iglesia, fíjate. ¿Por qué? Porque el fin de semana hubo una misa desde los autos en Morelos. ¿También? Sí, el padre estaba en su templo, dando la misa, en el púlpito se llama, ¿no? Ajá. Dando la misa y era como un lugar así abierto. Sí. Y las familias en los carros. Se permitían cuatro personas por carro lo que va a pasar en los conciertos. Ah, mira, pues está muy bien, ¿no? Está padre, está genial. Está muy bien. Mientras no haya riesgo, está súper bien. Pero aparte, pues la iglesia, ¿cuánta gente no está ahorita de que no han ido a la iglesia y se sienten, pues, raros o mal, ¿no? Claro, claro, claro. Mi hermana, una de ellas. Y creo que también ya te puedes confesar en el auto, ¿no? También. También. No sé cómo sea el procedimiento, pero yo vi a Jolet, porque Jolet es muy católica. Ajá. Joletita, mi Joletita. Pues debería de ser como cuando vas al McDonald's y te lo dan así en el carro, ¿no? Ándale. Le das un botoncito y a ver qué va a querer. Ajá, pues sí, cierto, ¿verdad? Y el padrecito del otro lado de la ventana. Ajá. Está bien. Sí. Pues ahí cuidas, ¿no? Cuidas a la limosna ahí. Cuidas también a los sacerdotes, porque hay muchos sacerdotes que son muy mayores. Híjole como han fallecido, ¿eh? A mí han muerto muchísimos. Sí, sí, sí. Dice, Afe Sadri, Alex, ¿recomendaste Elite? Y sí, te dejas llevar muy buena. ¿Cuál? Elite. 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 Sí, 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 esa sí la recomiendo, ¿eh? Que ya presentaron al segundo elenco y dicen que nomás no, al tercer elenco. ¿Por qué nomás no? Pues que no les gustó a nadie. ¿Por? Como que no hay estrellas o no sé. Ah, bueno, sí, son puros desconocidos, pero vamos a verlos cómo actúan, ¿no? Se quedaron algunos personajes. Sí se quedó Guzmán, que es güero. Este, se quedó otro que se llama Samuel y la pareja, la pareja gay, ¿no? El problema es que la gente se encariña con los, con Dana Paola, con los que ya están, ¿no? Sí, Lu. Y si ya no van a estar, pues, ¿cómo qué? Pues sí. Tenemos otro donativo, un emoji de corazoncita full, mi corazoncita preciosa. Se manda un gatito, a un perrito, un perrito. Venga, gracias. El perro es un perrito, muchas muchas gracias. Un beso. Eh, ya vieron el nuevo video de la U, Dalu, dice Verónica. Yo. Un sonido todavía, ¿no? Eh. Oye, ayer me escribieron, me escribió alguien. Ajá. Este, que, pues, es, esto es una persona que, pues, por lo visto no le, no la pasa bien en la vida. Que, pero. Porque me escribió y me dijo que qué mal me oía cuando decía Alexito, Alexito. ¿Por qué? Y yo, me agarró en mis cinco minutos de que te contesto. O sea, todo el tiempo. Y entonces le contesté que no estaba votación, pero que gracias. Y yo lo único que digo, mira, muchas, muchos de nuestros faranduleros cuando me escriben, me ponen Alexito, Alexito. ¿Les gusta decirme así? Hay que tomarnos la vida ligera. Pues sí. Porque tanto formalismo, hombre. ¿Por qué les molesta? Pues, pues, porque les molesta. Y yo dije, ¿por qué les molesta? Pues, ¿qué? Me estoy refiriendo a mí, a mí mismo. De mí mismo, a mí mismo. Alexito, Alexito. Aparte, qué bonito uno mismo decirse con cariño. Ah, claro. Chiquito, Alexito. Yo me quiero. Tratarse bien uno mismo es lo mejor. Pues sí, si ella no se quiere, pues ella no se quiere, pero yo sí me quiero. Claro. Yo sí me trato con cariño. Exacto. Así es la actitud, Alexito. Así es. Dice, está bien chafa el video, dice Enrique Fox, bueno. Ah, ¿el de Dalu? De Dalu. ¿A poco? Sí, el IT es muy buena serie, nos dice Fabiola Mendoza, Leti Cruz, dice aquí es como, aquí así es como se está dando la misa en mi iglesia, solo por el auto. Pues qué padre, qué bueno. Pues está bien. Qué bueno. A mí se me hace muy buena idea. Es que todo lo que se haga ya, lo que se haga ya con cuidado y todo es como volver un poquito a la normalidad. Como anormalidad, ¿no? Como ya, como ya dejar atrás todo este, de estos días tan oscuros. Cuidándonos con cubrebocas y la Susana Distancia y todo eso, yo creo, yo lo aplaudo. Oye, ¿qué onda con Alejandra Avalos? ¿Qué onda con Alejandra Avalos? Otra vez en el mitote. Nos volvió a atacar a Erika Buenfil. No, ya no. Pero es otra vez en el mitote. Oye, ¿tú te fijaste? A ver, porque yo sí me acuerdo, Alejandra Avalos, ¿eh? Yo sí tengo memoria y tú dijiste que ibas a ir a buscar a los archivos tu prueba de que Laura Flores y Erika Buenfil estuvieron ahí diciéndote gorda flácida y nunca sacaste tus pruebas. O sea, a mí no se me va a olvidar, ¿eh? A los demás se les puede olvidar por barberos. A mí no. Tú prometiste una prueba y no la mostraste. Así que, pues, de tu boca, pues, yo no confío tanto. Pues ahora resulta que se está metiendo en otro mitote. Resulta que hay un chat que se supone que están muchas personas del medio periodístico en México, sobre todo de la Ciudad de México, que son muy amiguis y que todo. Y que ahí se comparten. Y que hay algunos famosos también en ese famoso chat de WhatsApp que se llama El Chacaleo. No el canal de YouTube, sino el WhatsApp. Y que entonces ahí también está Alejandra Avalos. Totalmente que empiezan a comentar a la hora de que estaba la voz de TV Azteca. Ya ves que está de linda, ¿no? Sí, claro. Que guapísima, ya lo hemos dicho, está muy bonita. ¿A qué voy con eso? No crean que se me metió el espíritu de Maxine, que digo que guapa. Sino porque sí está muy guapa, muy bonita. Y entonces empiezan a decir, ay, como que la veo diferente, que no sé qué. Empiezan a comentar los liosos periodistas. Los famosos periodistas. Ajá, los liosos. ¿Por qué tan famosos? Hay algunos que no son tan famosos. Entonces empiezan ahí de liosos. ¿Ya nos fuimos? No, estamos, estamos. Porque es que aquí se me paraliza y yo siento que ya se nos vamos. Se para un poquito, pero enseguida seguimos. Ok. Bueno, entonces empiezan a escribir. Oigan, como que Belinda está muy diferente. Oigan, como que Belinda no sé, como que no se parece. Evidentemente se refieren a que se ha hecho sus caladitas. Arreglitos. Y sus arreglitos. Y por eso voy al punto. Yo la veo bonita. Yo la veo guapa. Yo. Mis ojitos. Yo también la veo muy bonita. Yo la veo muy guapa. Totalmente entonces. Empieza Alejandra Bábalo, se mete en la conversación. ¿Y qué crees que dijo? Pues que algo de Belinda. Pues que Belinda no era Belinda. ¿Cómo? Sino que Belinda había mandado una doble a la voz. Y que cómo no nos dábamos cuenta que esa persona que estábamos viendo ahí no era Belinda. Hazme el grandísimo favor. Eso es lo que dijo la señora Alejandra Ábalos. Ay, pues que la role. ¿No? ¿Que qué? Que la role. ¿Cómo que que la role? Pues que la role lo que esté consumiendo. Ah. ¿Qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que no va a ser Belinda? Pues si es Belinda. Es inconfundible. Pues sí. No, lo que hay que hacer para llamar la atención. Qué bárbaro. Y esto salió en unos medios de comunicación diciendo totalmente. Dice, soy muy observadora. Ajá. Ahí les va. Yo me fijo enormemente en todo lo que veo. Lo que me transfiere. O sea, yo comencé a entrar en esta polémica porque muchas personas del chacaleo comenzaron a ver lo mismo que yo. Entonces, de repente, alguien subió una fotografía y un video y decían, oye, como que se ve rara, etcétera, ¿no? Sin embargo, la actriz consideró que la producción cuidó mucho los detalles del programa para que la gente no pudiera darse cuenta de la situación. Oye, pero es que aparte la voz de Belinda es inconfundible. La voz ñoña que tiene Belinda cuando habla así muy fresa, ya saben. Ajá. Es como inconfundible, ¿cómo que? Es que no hay manera. No hay cómo ayudar. O sea, no hay forma, Alejandra, con toda la pena del mundo, pero te estás volviendo a colgar de un mitote, te estás colgando de una figura muy importante. Mira, primero de María Félix, ¿no? Que la había soñado, que era la sucesora. Luego de Erika Buenfield, bueno, mucho después de... De Jenny. De Jenny también. También. De Jenny Rivera. Sí, que también se le aparecía. Ah, también se le aparecía. De un canal de televisión en Monterrey que también fue por allá, hizo un escándalo. Y ahora de Belinda, ¿qué onda? No, ya la perdimos. Yo pienso que ya la perdimos y tendríamos que empezar a preocuparnos por la salud mental de Alejandra, ¿no? Mira, tenemos otro donativo de Alejandra Leite. Muchísimas gracias, Ale. Dice, hola chicos, bonito día. Llegué a tiempo para escucharlos en vivo. Alexito, Alexito. Te mando un abrazo, mi producer. Te mando muchos besitos. I love you. Besos. Alejandrita, Alejandra, ¿cómo estás? Besos y abrazos. Muchas, muchas gracias. Y seguimos. Bueno, total es que Alejandra Balos dice, según ella, que la que estamos viendo en la voz no es Belinda. Es una doble de Belinda y Belinda nos está engañando. Y la josa tampoco es la josa. Es Federica de Cava. Imagínate, mandé a Federica y no se parecen en nada, ¿no? ¿Te imaginas TV Azteca que los está obligando a ir? Va a mandar una doble, ¿no? Esa es risa loca. Los saca de ahí, tú del pescuezo los lleva. ¿Cómo que no vas a trabajar? ¿Cómo que no eres? Aquí vienes porque vienes. Soy Belinda. No. Vale. Ay, 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 Alejandra Balos, de veras. Ay, no, pero eso es una joya, es una joya. Rosario Castrellón, de aquí de Juárez, dice, mi primo, siempre dice, si no la controlas, no la fumes. ¿Qué tal? Uy, bueno. Producer, eres bien inocentón. Ah, ¿por qué? ¿Por qué, mi madre? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Belinda es hermosa, no importan las cirugías. Nadie ha hablado de cirugías. Aquí nosotros, esos, díganle a Ábalos. Pues mira, con todo y cirugías, espectacular. A lo mejor lo que se pone es Botox, pero eso muchísimos jóvenes se lo están poniendo. Y se arregló la nariz, ¿no? Porque sí hay un antes y un después. Mucha la hermosa. Ah, está bonita. Que además como usa ropa carísima. ¿Eh? Usa ropa carísima, este, la verdad es que se ve una estrella. Sí. Es una estrella la señorita. O sea, ¿cómo no? Dice la Ábalos, dice Norma Andrea, la Ábalos no tiene trabajo, inventa cualquier pretexto para meter su cuchara que ya no fume de la verde. Ay, Dios. Y afecta a las neuronas. Es que esos chats aparte son del diablo. Bueno, ya viste, ahorita tiemblan los galanes de Televisa que se metieron con cierta estilista de Miami. Ay, no hay que contar esto. Que también salió en un chat, que no, bueno. No, lo tenemos que contar. Hay que contarlo. Hay que contarlo. Tenemos otro donativo y hay que agradecerlo. Pero hay que contar esto de que salió hoy en TV Notas. Y ya vamos con lo de Doña Silvia Pinal, con lo de Patti Navidad. Y hay más, ¿eh? Así que no se nos vayan, porque como ayer no estuvimos, nos aventamos hora y media, ¿no? Y Doris Vega, preciosa, nos manda un, una carita feliz con un, con un, con lentes así, muy soleada la cosa. Muchísimas gracias, Doris. Gracias. Te mando un besito. Gracias, un besito. Muchas gracias por el donativo. Vamos con, con esto de Mauricio Mejía. Algunos ubicarán a Mauricio Mejía por, eh, el youtuber, ¿no? Y por algunas novelas. Y estilista. Y estilista. En algunas novelas salió en Los exitosos Pérez, Mar de Amor, Cuidado con el Ángel, y bueno. Y entonces, de repente, se retiró del espectáculo, pues porque, de alguna manera, tenía que llevar una vida heterosexual que no quería llevar, ¿no? Esa es la realidad. Era, él quería ya destapar su vida y así lo hizo. Total, de que ahora salió en TV Notas una, una serie de, de mensajes, de WhatsApp, que le, fíjate nada más, es que hay que tener cuidado con los WhatsApp, porque un amigo, parece ser que alguien de mucha confianza de él, le empezó a, a preguntar cosas de sus romances pasados. A sacarle cosas, ¿no? Ajá, y ahora, y con, y este, ay, y aquel, y fulano, y con, con aquel tuviste tus cariñitos. No, pues que con este no, pero con este sí. Y, pues, como estamos en cuarentena, yo creo que se quedó sin trabajo el amigo, pues lo traicionó. Y entonces, publicó los WhatsApp, y publicó, además, anécdotas de todo esto. Supuestamente, porque además hay una cosa, la revista TV Notas es una revista muy moralina, porque para ellos, pues la gente no, no puede tener diversas relaciones íntimas, ¿no? En su vida, o sea, casi, casi, porque es lo que dan a entender, es, o sea, en su portada y en, y en la nota lo juzgan, ¿no? Lo juzgan como si fuera mal, malo vivir su sexualidad, la que sea, con quien sea. Entonces, empiezan a, a revisar la lista de los aparentes amantes, ¿no? Y se van, a mí el que más me sorprendió, que Horacio Villalobos, ¿no? Horacio abiertamente acepta su, su vida, pero nunca me imaginé, no sé, como que no hacía, no sé. Click. No me los imaginé juntos, o sea, dije, no, o sea, ¿cómo? No sé, no, no me imaginé que un actor de telenovelas tuviera un vínculo con, con Horacio. Con Horacio Villalobos, luego que con Polo Morín, que porque Polo le puso el cuerno a Lambda García, conductor en este momento de hoy, con Mahu Mejía, y que Lambda los descubrió. Que, que también, eh, Víctor Noriega, ¿no? Del que ya la reviso, te me notas, había hablado hace algunos años, y habían publicado unas fotografías, ¿no? Con él y su pareja. Este, y. Que, por cierto, desde ahí se retiró, ¿no? Ya no lo vuelto a ver. Ah, sí, sí, como que desapareció. Y luego también, eh, Juan Manuel Bernal, están diciendo. Ajá. Están diciendo Javier Jatín. Javier Jatín. Ah, claro, el colombiano. Javier Jalobiano, que lo vamos a ver en la de Angelique Boyer, la novela. El de Imperio de Mentiras. El de Imperio de Mentiras, porque entró en lugar de Roberto Romano, de este actor que acusan de ser majadero con su excuñada, ¿te acuerdas? Sí. Que, uf, a mí me contaron unas cosas tremendas de Roberto. También por otro chato. De Roberto Romano, exacto, es que los chatos son un peligro. Entonces, entonces resulta, pues, que le sacaron todo su listado. Y ahora sí, Jesús, ¿a qué aplica? Pero con letras de oro, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pues es que no fueron todos, es que lo ponen ahí como, me parece a mí, que como si hubieran sido todos al mismo tiempo. Ah. Uno por uno. Tiene treinta y ocho años, una cosa así, Mauricio. O sea, qué bueno, Mauricio, qué bueno que has vivido. Claro que hay relaciones y muchísimas, ¿no? En su caso. Claro. Qué bueno que has vivido, qué bueno que has disfrutado, qué bueno que has gozado. Tú muy bien. Te vamos a poner un altar, un abrazo y un aplauso. Venga, ya. Tan, tan. ¿No? Pues es que la revista lo pone como si fuera un problema, pero no es un problema. El problema lo tiene cada quien. Y el problema también es el que lo vendió, ¿no? Le estuvo sacando ahí. A ver, cuéntame, compadre, compadre. Bien traidor, ¿eh? Ajá. Bien traidor. A ese amigo, ojalá y la boca se le vuelva chicharrón o como se diga. Y ese dinerito dura poquito. Sí, fíjate que ese dinero se va rapidito, rapidito, rapidito. Exacto. ¿Cómo no? Dice Eduardo Fernando, hoy acaba Rubí, ayer saca cuatro uno punto millones y cómo le irá al dragón. A ti te gustó el dragón, ¿verdad? ¿Eh? ¿Te gustó el dragón? Sí, a mí me gustó el dragón, yo creo que le va a ir muy bien. La verdad es que está bien. Hay muy buenos actores y me gusta el ritmo. Y referente a Rubí día, pues se acaba hoy. Fíjate que Rubí tuvo algo muy bueno, Jesús. Algo que yo se lo aplaudo, pero mira, de pie, que duró bien poquito. De veras. ¿Tú crees? Bueno, duró un poquito comparado con la anterior. Qué bueno que duró poquito. Dice Tere Álvarez, ¿qué pasa con los likes? Somos muchos y muy pocos likes. Oigan, sí. No hemos llegado a 300. Les tenemos que decir, va. Siempre les tenemos que decir porque, o sea, uno se tiene que llorar como lucerito en el teletón para que le den likes. Nueve, nueve. A ver, ahí empiézale a llorar, Chuy. ¿Eh? Empiézale a llorar. Yo no sé llorar. ¿Cómo no? Así tú como Vicky Rufo de una, de un solo lado. ¿En dónde está la cámara? Mira, Joseph Estrada dice, uno que vive en zona residencial exclusiva, no se va la luz ni el agua. Te acaban de decir, pobretón. Ay, Dios. Ya es que a ti se te va la luz. Sí, a mí se me va la luz, se me va el agua, se me va el internet. Se me va la vida, muchachos. Se nos va todo. Pues, ¿qué quieren? Vivimos en colonia popular. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿No? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene, Joseph? Bueno, dice, ahí van los likes. Ay, mira, ya subimos a trescientos. Venga, cuatrocientos. Vamos, vamos. Muchas gracias. Emanuel Palermo dice, a ver, a ver, a mover la colita y si no la tiene, si no la mueve, la tiene tapadita. Bueno, a eso, Mau Mejía. Ah, caray, ah, caray. Pero ahorita Mau Mejía está bien enamorado de Enrique Guzmán. Y no, 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 espérate, no te me vayas a desmayar. Todo así, ¿cómo? De doña Silvia al final a Mauricio Mejía. No, es un... Aparte es medio homófobo el señor. Sí, no, se llama igual. Es venezolano, ya se van a casar, tienen su negocio, son muy felices. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tienen? ¿Y qué? Patricia Almaraz, saludos desde San Luis Potosí. Sí, para mí son muy divertidos. Oye, mami, manos a ser amiga, también, yo soy también de San Luis Potosí, dice. ¡Epa! Muchas gracias. Saludos, Pati, saludos hasta San Luis Potosí. Oye, ¿sabes quiénes no andan de amigas? El otro día estaba viendo Marta Figueroa con Laura Bozzo. Que porque el otro día en una dinámica de hoy, le preguntaron a Marta Figueroa, ¿Quién te cae mal del medio? Y tenía que responder rápido. ¡Laura Bozzo! Pues es que aparte, Laura Bozzo es enemiga de Gali, y entonces... Marta es bien compa del Gali. Entonces Laura se puso a lloriquear. Laura. Dices tú, oye, mira, la fortaleza que muestra supuestamente es una mujer súper fuerte, súper empoderada, así, ¿no? O sea, que no se deja de nadie. La verdad de los pobres del pueblo. Se puso a lloriquear porque alguien dijo que le caía mal. ¿Lloró? Sí. ¿Somos o no somos? Pues no te acuerdas cuando el pleito con Carmen Aristegui que le recordó a su mamacita. ¿Quién? Pues Laura. Ah, yo dije Carmen. Eso del lloradero, bueno. Oye, que Joaquín también le sacó ahí al ex de Laura. Ay, no, 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 no. Ya vieron el video de Joaquín Muñoz con el programa de Laura. Ya ven que el programa de Laura ya dijo que iban a traer cosas muy bonitas. Mucha cultura, ¿no? Mucha cultura para México. Y entonces... Preponderante. Puso al rey del peróxido. A Joaquín Muñoz. Que ahora anda de rubio platino, ¿no? Sí, no, no, no. Está, pero que no, 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 no. Le quiere hacer la competencia. Que lo ves, lo ves. Y entonces el rey del peróxido, Joaquín Muñoz, este sujeto que dice que Juan Gabriel está vivo y que él lo mantiene en una casa escondido, resulta que empieza a... Se le empieza a ir a encontrar a Laura y le dice, pues usted ni diría nada porque su esposo fue... Este... Se metió con Has de Bael. Y ella dijo, bueno, para empezar no es mi esposo, porque mi esposo con el lujo que me casé fue fulano de tal y con Cristian, que se refiere a Cristian, no me casé. Y entonces de repente hablan de que pase Carlos Cuevas. Ajá. Y sientan a Charlie Cuevas allá al lado y de repente Joaquín Muñoz enloquece y le dice, ¿y tú que te acostaste con Juan Gabriel? Para todos. No, para todos. O sea, de que el peróxido da poder, ¿eh? Porque entonces le dice, ¿y tú que te metiste con Juan Gabriel? Y ¿cómo sabes? Pues me acaba de decir Juan Gabriel que no ve que está vivo. Ah, Juan Gabriel me dijo que tú, que no sé qué. Carlos Cuevas así. Y entonces Marta Figueroa en el programa y con permiso contó que ya ves que Carlos Cuevas y Juan Gabriel. Bueno, Marta hizo un libro oportunista y exprés sobre Juan Gano. Sí. En los ochentas. No, Marta. Marta Figueroa. Marta Figueroa cuando falleció. Exacto. Dos días ya tenían un libro. Y en ese libro, yo lo tengo, hay muchas anécdotas de famosos, ¿no? Y entonces ahí están anécdotas de Carlos Cuevas. Y según lo que cuenta Marta, pues que Juan Gabriel tenía miedo, le tenía miedo a dormir solo. Como Cristian Nodal, te duerme con la mamá. Ándale. Le tenía miedo a dormir solo. Y entonces, eso y Cristian Nodal era secreto. ¿A poco no lo habías dicho antes? No lo habíamos dicho. Ah, bueno, duerme, duerme. No sé si todavía es. Sí, bueno, total de que Marta dice que Juan Gano tenía miedo a dormir solo y que por eso le pedía a Carlos Cuevas que le hiciera cucharita. ¿Cómo cucharita? Pues durmieran de cucharita, de cucharita. No, no, de cucharita. ¿Es alburo o qué? Pues no, de cucharita. ¿Cómo? ¿Nunca has dormido de cucharita? No. Bueno, durmían de cucharita. Que porque Juan Gano mello, mello, tenía mello y que Carlos entonces ahí al lado. ¿Tú crees? Les hacía cucharita. Pero Juan Gano, ya estaba muy mayor, ¿no? Pues Juan Gabriel yo creo que siempre tuvo miedo porque... Y por eso, yo creo que a muchos les pidió y a muchas y por eso luego las embarazó. ¿No? Oye, salió más macho que el Charro Aviste. Es más macho que Pancho Villa. Bueno, ya ves que Pancho Villa ya es lo que decía. Tampoco. Dice Paco Paco. Ah, mira, tenemos un donativo. Bueno, primero Paco Paco porque está padre. Dice, amiguito, ¿de dónde sacaste la frasecita? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Es en TikTok. Es un TikTok. Es un viral. De una mujer que le dice a su marido. Otra vez vas a hacer carne asada. ¿Y qué tiene? Pero si hiciste ayer. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Y se volvió viral. Y ahí está. Hay hasta playeras. Es como el del DT. Qué bonito trapeza esperanzita. Ándale. Exacto. Néstor Antonio, muchas gracias. Gracias por tu activo. Nos manda un superhéroe con su capa y todo lo que necesitamos en estos momentos. Muchas, muchas gracias, mi Néstor. Dice que si ya vimos la serie de Oscuro Deseo, dice Montse Marín. Ya. Yo la vi el primer capítulo. Nada más. Yo vi los dieciocho. Tú te aventaste los diez. ¿No le adelantaste? No. ¿No le adelantaste ninguna? Ah, no, sí. Sí le adelantaste. Sí, pero lo voy a contar mañana. Ah, ok, ok. Dice Marta López tarde, pero seguro mándenme saludos. Te mando un besote, mi Marta. Gracias, Marta. Eréndira Ernestina, ya supe. Este Román, besitos, dice el rey del peróxido. Pues es que a Marín le quiere hacer la competencia a Laura León, mi buen Joaquín Muñoz. Dice María Teresa que le dio una súper exclusiva a Laura. ¡Boso! El señor ahí tenía para todos. Y Aida Cuevas ya dijo que va a hablar, ¿eh? Ya va a hablar. Ya dijo que pronto va a decir por qué hay distanciamiento con Carlitos Cuevas. Según cuentan, Aida vivió distanciada prácticamente, bueno, gran parte de su vida de su otro hermano. Ajá. Y que se reconciliaron y como a los cinco meses se murió el hermano. O sea, prácticamente siempre estuvo peleado con él. Ok. Mira, dice, saludos desde mi blanca, Méridas, George, Bas, saluditos hasta Mérida, que cómo tengo ganas de ir a aquella tierra. Al éxito, Chuy, en esta casa se les aprecia, un abrazo, dice Cruz María Portillo. Muchísimas gracias. Gracias. Tomando besos. Ok, cucharita, cucharita, es bien popular, dice María Teresa. Sí, tenemos otro donativo. Saludan, dice Amalia de Mexicali. Amalia, hasta Mexicali con ese calor, un abrazo. Carmen Aguilar desde San Luis Potosí, besos, y Manny Aguilera nos manda un donativo, un emoji, con un bonito feliz, con corazoncitos en los ojos. Muchas, muchas gracias. Gracias, Manny. Ya vamos con lo de Silvio Pinal y lo de Pati Navidad. Vamos con el señor Barriga, con Edgar Vivar, que está vendiendo saludos. Muchos famosos están vendiendo saludos por una campaña para una fundación, ¿no? Livia Brito, muchos. Pero el señor Barriga está vendiendo los saludos para sí mismo. O sea, no es para una fundación, es para ayudarse económicamente en esta pandemia. Porque, repetimos, los famosos no todos son millonarios, no todos tienen una posición económica envidiable, para nada. Y en este caso, el señor Barriga utiliza una plataforma que se llama Hola Mi Fan, ¿ok? Es una herramienta y en la que varios deportistas, presentadores y comediantes e influencers, pues, envían videos, consejos y saludos personalizados a sus seguidores. A mí hace tiempo me llegó una invitación para que formara parte de, para si los baranduleros querían un saludo personalizado. Pero la verdad es que yo sí soy de los que, pues, no, o sea, no, no quiero. Por el momento no, porque, porque creo que basta con este programa en vivo. Para mí este es el contacto con la gente. Los saludos los mandamos aquí de corazón. Exacto. Pero qué padre por el señor Barriga. No, está bien, está bien, está bien. Él interpretó al señor Barriga y a Ñoño, ¿no? Pues, mira, hay diversas cosas. Y a tantos. Mira, te voy a decir, un video con un saludo o mensaje de él, señor Barriga, cuesta 500 pesos, ¿va? Ahí te voy a dar las tarifas. Pero si se trata de un mensaje para un negocio o una empresa, el costo es de 10 mil pesos. Ok. Ahí ya crece, ¿va? Lo cual a mí no se me hace nada malo. O sea, creo que todos podemos hacer nuestra lucha. No es que si una empresa le va a sacar provecho a lo mejor en algún comercial o algo, ¿por qué, no? Sí, sí, nada más que hay que asegurarse, señor Barriga, pues que, o sea, se está vendiendo por 10 mil pesos, pero no sabes si la empresa hace bien las cosas. Porque ahí la imagen, o sea, era lo que decíamos el otro día con Angélica María y Angélica Vale, que promocionaban menudo, odiaban el menudo, vomitaban el menudo, pero no odiaban el dinero. O sea, que a él le guste dar por sí. Mira, parece que nos estamos yendo. A ver, en Facebook seguimos. No, ya estamos. Ok, estamos, estamos, estamos. No. Entonces, yo creo que esa parte es muy importante, ¿no? Esta parte de cuidar la cuestión económica y pero la congruencia. Sí, porque, por ejemplo, si hay un famoso que odia el contacto con los fans, que nunca da entrevistas, y que de repente, ay, ahora sí voy a mandar saludos bien amables, porque me están pagando, pues ahí tiene congruencia, ¿no? Del señor Barriga no sé, supongo que siempre ha sido amable. Es muy amable. Es de la vieja escuela, ¿no? Es muy amable. Yo lo, yo lo entrevisté una vez en, me acuerdo, perfecto, y súper amable, súper encantador. Es muy, muy educado y muy culto. Es muy culto, la gente no sabe, pero es muy culto, un hombre de verdad muy preparado. Muy leído. Muy leído, muy leído y escribido. Pero bueno, bien, son 500 pesos por saludito, normal. O sea, por ejemplo, si tú quieres a Chuyito Ibarra, ahí te graba tú por 500 pesos, pero ya si quieres a la fonda de Doña Cata, pues ya te va a cobrar 10 mil. Ya son 10 mil pesotes. Dice Juan Atadeo que le cobre a don Ramón de 14 meses de renta que le debe. Eso es genial. Genial. Son geniales. Alexito, Alexito, dice María Teresa, nosotros nos saludamos diario, señor Barriga es mayor y tiene derecho a hacerlo con sus reservas, ojo, mucho ojo, es lo que decimos. Sí, cuidado, cuidado aquí en promoción. Es que no sabemos su situación y aparte, pues es chamba, es trabajo. Ah, claro, claro. Oye, si los cantantes venden discos y discos y discos, te están dando su voz, te están dando su voz. Y están haciendo conciertos virtuales. Todo el mundo está haciendo su esfuerzo, ¿no? Ahora, por ejemplo, dicen que Alejandra Guzmán, pues en su en vivo que tuvo, se le congeló mucho la imagen. Y ahí sí está mal porque finalmente, pues, estás cobrando. Estás pagando. Sí. Eso sí, como. ¿Qué virtuales vienen? Ya tengo ganas de un. Viene, son la Zabaleta y Regina Orozco. Ah, ¿qué? Viene de Moderato. Ah, no, Moderato es con carro. Es que ya me confundí. ¿Deberían de pasarlos también, no? Pues sí, también. Pues ahí doble, doble, doble. Doble ganancia, ¿verdad? Carlos Cuevas y Jorge Muñiz van a cantar también en un show, creo que a finales de este mes. Entonces, cantó Nadia, Nadia la de la academia. ¿Ya volvió? Hizo su show. No, nunca se ha ido. Ni en el Conde va a hacer, va a hacer show virtual. Ajá. Sí. Dice Miguel Ángel Cervantes, Alexito, mis respetos por haberte atrevido a terminar la serie de Maite Perrón y yo no pude. Yo quisiera un saludo de Chuyito. Te mando un besote, un abrazote. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Isabel Torres, Alexito, Alexito, saludos desde Colorado. Saludos hasta Colorado, me encantó cuando visité Colorado, la verdad, este, precioso, precioso allá. Tú si conoces Colorado. Sí. La nieve, qué rico. Sí, yo me quedé allá creo que como 20 días. En Colorado. Tienes familia por allá, ¿no? Sí. Todavía una de mis primas vivía allá. Ah, mira. Lidia FM dice Magneto el día 1 de agosto, será mi regalo de pre-cumpleaños. ¿Cuándo cumples años? Porque yo cumplo el 2. El 2. El 2 de agosto, ¿no? El IDFM. Oiga, ya les dije, ¿verdad? Vamos a hacer, pues ya que estoy en cuarentenado, no voy a hacer, no voy a hacer festejo, obviamente, este, pero pues hacemos festejo virtual, ¿no? Es domingo. Ajá. Es domingo 2 de agosto, hacemos festejo virtual, partimos pastel virtualmente. Bueno, nosotros sí, aquí. Acá sí le entramos. No me lo voy a, no me voy a salir con que es virtual, Jesús. De hielo feco. Dale la mordida ahí a la verdad que, este, y hacemos el envío, ¿no? Mira, ahí sí va a estar Tomás contigo todo el programa. Ah, sí, es cierto. Es el día que Tomás va a aparecer todo el programa, que aquí está, ¿eh? Mirá, acá lo, acá lo veo. Es que ya pasó la hora y dice, ¿eh? ¿Qué pasó, canijos? Tenemos otro donativo. Karol Castillo. Karol, muchas, muchas gracias. Nos manda un corazoncito bien bonito, un chavo mandando un corazoncito, un besito. Gracias, Karol. Gracias, Karol, besito. Iker de la Rosa, también, ¿cómo hacía tiempo que no saludaba a Iker? Gracias, Iker, por estar con nosotros. Y resulta que ayer se da a conocer que doña Silvia Pinal podría ya no tener un contrato de exclusividad con Televisa. Al parecer estaba pagando algunas cosas y como que se dio cuenta, ¡ay, me falta dinero, ¿no? Así como cuando te faltan cosas del monedero, me falta dinero y ya, oiga, pues, ah, pues, no he cobrado. ¿Cómo que no he cobrado? Pues porque no puede cobrar aparentemente en Televisa. Esto lo narró Luis Enrique, este, su hijo, ¿no? A través del programa Ventaneando, donde ya sabes que Ventaneando siempre que, ¡ay, no, qué mal que Televisa se les quitó! No, pues si es Televisa es el diablo. Sí, o sea, qué mal que Televisa les quitó las exclusividades, pero qué bárbaros, son de lo peor. Y yo digo, ¿y ya se les olvidó cuando le quitaron a Fernando del Solar con pleno cáncer? ¿Le quitaron un contrato en Azteca? Cuando a Rogelio Guerra le querían quitar el nombre, o se lo quitaron. Y le quitaron su dinero y sus cuentas bancarias, y lo dejaron en la calle. Pues sí, pero pues defienden a su empresa. ¿Ya se les olvidó cuando a Ángel y Caragón le quitaron su exclusividad a Margarita Gralia y a Muna Larca Lista? ¿Ya se les olvidó? Sí, ya se les olvidó. Sí, ¿verdad? Ya se les olvidó. Entonces decían de Silvia Pinal, a lo que voy es que las dos empresas están cortadas por la misma tijera, ¿eh? Que en este caso a doña Silvia... Son empresas y van a ver por sus intereses. Pero se supone que doña Silvia tiene una exclusividad vitalicia. Otorgada por su antiguo amor, el Tigre Azcárraga. El Tigre Azcárraga, que no solo se la otorgó a ella, se la otorgó a varios famosos de, por ejemplo, el Loco Valdés. También tiene su exclusividad. Ajá. Yo sí creo que doña Silvia ha dado mucho a Televista en todos los sentidos. Es una mujer que ha otorgado su talento ahí. Y lo sigue dando, ¿eh? Acaba de pasar su bioserie que también les dio mucho. Mira, les dio muchísimo la bioserie que mal les ha dado. Ajá. Más. Y luego, eh, mujer casos de la vida real. Uf, años. Sigue pasando en Latinoamérica. Ajá. La siguen pasando. La repetición. Eh, si hablamos también de mi marido tiene familia, la acaba de hacer. Es una mujer que ha seguido trabajando. No es que ha estado ahí desparramada en su casa, esperando a que le lleguen los millones y la exclusividad. No es así. La señora es muy trabajadora. Nunca ha dejado de trabajar. Tú no puedes hablar de un periodo en el que digas, Silvia Pinal no apareció. No es así. ¿Y cuántos años tiene? Casi 90. Y sigue trabajando como de 20. Es una señora que mis respetos. Entonces, yo esa parte yo no la entiendo. Otra cosa que yo no entiendo es que hoy sale una entrevista en el periódico El Universal de doña Silvia Pinal diciendo que no. Que no es cierto. Entonces, no es la primera vez que desmiente a un integrante de su familia, en especial a Luis Enrique. Cuando Luis Enrique fue y alegó porque había cucarachas en la cocina, porque la empleada doméstica aparentemente no limpiaba bien. Y según dicen, le dio su jaloneo. Luego doña Silvia y él la despide. Sale doña Silvia del hospital y la regrese. Le regresa su empleo y dice, aquí no pasa nada, no es cierto. O sea, no es la primera vez que doña Silvia. No sé, como que yo pienso, esta es mi opinión, eh. Pienso que doña Silvia se resiste muchas veces a que sus hijos tomen el mando de sus cosas. Como que es una señora que toda la vida ha tenido el poder de sí misma. Y a una de estas alturas dice, a mí nadie me va a venir a ningunear. Y que, ah, y que le pregunto, y de televisión, todo bien con Televisa. Todo perfecto. Ella sale y dice todo bien. Pero ayer sale Luis Enrique en Ventaneando y dice todo mal. Y hablamos con ejecutivos y esto. Y entonces yo lo que creo es que doña Silvia Pinal, con sus ochenta y tantos años que tiene, ella sigue teniendo el mando de su vida. Y se quiere ir hasta el último día con eso. Es que es lo que dijo, vamos, estamos como en negociaciones y lo voy a como arreglar. No es lo que yo entendí. Como que a mí nadie me va a venir a chanclear. Exacto. Es muy interesante eso, porque si lo analizas, pues es que es una persona, es una mujer. Esta palabra se usa muy ahora, mucho ahora, pero antes también ha aplicado. Una mujer muy empoderada. Y no importa la edad, no, es el mensaje que ella manda. Ah, no me vale tener noventa años, a mí nadie me viene a, ¿no? Es que mira, mucha gente que nos ve, ha vivido o les han, o sea, han tenido esta experiencia de que sus hijos empiezan a controlar su dinero. Con el pretexto de tú no le sabes a la tecnología, no le sabes al cajero automático, controlan las cuentas bancarias de sus adultos mayores. Pero por lo visto, doña Silvia dice, pues no me hiela, pues no me hiela. Aquí sigo mandando yo. Sigo siendo la pinada. Sigo siendo la pinada. Chucha, chucha. Un poco no. Pues es que siempre que sale en entrevistas sale lúcida cuerda. Ajá. Cuando dijeron que tenía Alzheimer a las tres horas salió y dijo, eso ni más, yo no tengo nada. Como el día que le hablaron eventaneando. Ay, Silvia, le dice Pati Chapoy, ay, cómo te quiero, pero te quiero preguntar a quién le vas a dejar tu dinero en el testamento. Y le contesta con una sagaya, la señora Pinal, y con una educación, y le dice, esta pregunta, ¿cómo crees que te la voy a contestar al aire? Como, ¿por qué te la voy a contestar al aire? Al aire o en privado, o que como que... Para empezar, es como muy sopilote el asunto. Ajá. Muy de sopilote, muy de, pues ya vamos a sopilotearla, ¿y cómo? O sea, no está bonito, no es nada bonito para un adulto mayor ir a preguntarle a quién le vas a heredar un, un, una habitación, un estacionamiento, una casa, lo que quieras. El cuadro de Diego Rivera que tiene ahí. Que vale millones. Vale millones. Como el de Elix, ¿no? Que anda perdido. ¿Eh? Como el de la doña, el de la doña. El de la doña, que está perdido por el exgobernador. Nuestro exgobernador. Que habrá hecho el exgobernador. Pero es que también dicen que Juanga tenía, o sea, que le vendió réplicas. Pero el original, original, dicen que lo tiene el gober, el exgober, ¿no? Ajá. Que porque se lo dio a guardar a Juanga. Mira, Juanga que no podía dormir solo. Que necesitaba que le guardaran las cosas. Que le hicieran cucharita. ¿Quién entiende a Juanga? Seré vivo. Así trabajan sus máticos. Ahí te doy a, ahí te doy a guardar un cuadro de siete millones de dólares. Te mando el cuadro, cuídamelo. De siete millones de dólares, Jesús. Mira, el, el, el gober dice, ¿no? Dicen las malas lenguas que el avión que traía el Divo de Juárez no era de él. Era del gobierno de Chihuahua. Ajá. O sea, era prestado. Si se prestaban cosas, pues, ay, te presto el cuadro, presúmenos. Es como cuando el niño te presta las muñecas o los carritos. ¿Te presto mi carrito? ¿Te presto mi muñeca? Pues, sí. ¿Así se prestaban las cositas? Pues, es que es el valor que le daban los niños. Para un niño un carrito vale mucho. Entonces, ya de adulto también te presto mi avión, que no es mío, es del gobierno. Porque aparte, además, no vamos a, no vamos a ser, este, muy benevolentes en este asunto. Realmente, Juan Gabriel tenía muy claro porque públicamente se sabía que el gobernador, desde la mitad de su gobierno, tenía cosas y propiedades y todo el mundo sabía que había estado de mano larga. Y luego traía artistas, traía artistas a lo canijo aquí a sus quietos. Pero Juanga lo sabía. Y uno de ellos era Juanga. Pero Juanga sabía perfectamente cómo era el gobernador porque todo México lo sabía. Era del PRI, desde ahí todo el mundo lo sabe. Eso te hace un cómplice, de cierta forma, ¿no? Ajá. Porque te está, porque te, o sea, sí a lo mejor tú salías beneficiado, en este caso Juan Gabriel salía beneficiado con lo del avión, pero él sabía que se estaban haciendo cosas ilegales, ¿no? Pues cómo no. ¿O no? Obvio. Pues sí. Entonces, bueno, volviendo al punto de doña Silvia, yo espero que no le quiten su exclusividad, espero que sea un error administrativo y que doña Silvia tenga su contrato de exclusividad como siempre. Porque una persona a esas alturas, un adulto mayor como doña Silvia, tiene que tener, este, tiene que tener su, su, su lanita segura, ¿no? Creo. Debe, debe tenerlo. Aunque tiene mucho dinero, pues sí, pero pues también todo le ha costado. Y aparte, sí, si firmaron una, hay un papel que se firmó por Emilia Azcárraga Milmo de una exclusividad vitalicia, se tiene que respetar. Pues yo creo que eso es la garantía que tiene la señora y por eso habla con tanta seguridad, ¿no? Pues sí. Ahí está la ley. Exacto, la ley Lampara. Vamos con Patricia Navidad. Resulta que Patricia Navidad, un doctor en las redes sociales. Fíjate que ya ves que hay unos doctores que han estado sacando sus canales de YouTube. El doctor Vic. Ándale, uno de ellos es el que saca también este, algunos de ellos sacan hasta sus canciones. Hay uno que le encanta hacer el ridículo. ¿Es que sí o es otro? Hay uno que saca canciones. No, el que saca canciones es el Javier Derma. No, es otro. Que saca canciones. Sí, de estos mismos doctores que hacían estos videos. No, el rapero es Javier Derma. Hay otro ya, otro reggaetonero. No te lo manejo. Hizo hasta un rap y todo. Totalmente que estos doctores, pues les encanta también el mitote. Les encanta el escándalo. Y entonces ahora el doctor Vic, ¿verdad? Sacó de que quería, estaba incitando e invitando a la gente a que de forma masiva denunciaras la cuenta en Twitter de Patricia Navidad. Por estos mensajes que Pati ha dado sobre la conspiración que no es una pandemia, según dice Pati Navidad, es una plandemia. Y que estamos siendo manipulados por las autoridades de salud a nivel mundial y los gobiernos internacionales. Eso es lo que ha dicho Pati durante varios meses, ¿no? Incitando a no usar el cubrebocas, incitando a visitar hospitales para confirmar si hay casos o no de COVID, preguntándose por qué hay actas de defunción manipuladas, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que Pati, Pati, postea muchísimo en las redes sociales, no para. Aquí se le ha criticado mucho, pero aquí hay una cosa. En este espacio estamos en contra de esta nueva ley o esta nueva teoría de la cancelación. De la censura, pues. De no nos gusta, cancelémoslo. Ajá. No, sí, porque no nos guste, pues vamos a cancelar a medio México. Entonces, no estoy de acuerdo en que incites a tus seguidores a que de forma masiva arruinen una cuenta. Pues claro que no, pues ¿y de dónde queda el derecho a expresarse? Ajá. Pues decir lo que quieras, aparte se supone que las redes sociales son para adultos, ¿no? Y que cada quien puede creer lo que quiera. Exacto, porque al final de cuentas, Pati, eh, Navidad, ella cree en lo que está diciendo. Es decir, ella considera que lo que nos está diciendo es un mensaje importante. Podemos o no estar de acuerdo, pero la cultura de la cancelación no tiene que terminar. Porque nos estamos volviendo muy frágiles en ese sentido contra comediantes, contra figuras. Porque yo digo, a ver, ¿por qué este doctor no se envalentona igual, si está tan envalentonado? ¿Por qué no te envalentonas igual contra el gobierno o contra otras personas? ¿Por qué te vas contra una actriz? ¿Por qué siempre el mundo del entretenimiento tiene que ser lo más frágil? ¿O lo más fácil de cancelar? ¿Por qué? O lo de menos, eh... Sí, sí, seguimos. No, es que nos fuimos. Ah, ok. Ahí está, ya estamos. No, es como ridiculizarlo, ¿no? Lo de menos, lo de menos importante, la farándula X, no saben ni de lo que hablan. Sí, siempre es, en la farándula nadie sabe nada. No, a ver, a ver, vamos a ponernos serios. Y la cultura de la cancelación, sobre todo de una, de una cuenta, de una actriz tan reconocida y una actriz que lleva tantos años en el mundo del espectáculo, me parece incorrecto. O sea, creo que no aplica, yo no estoy de acuerdo. Me parece absurdo y esto no debería de estar sucediendo. Este, nos fuimos, ¿verdad? Nos fuimos. Nos fuimos de YouTube. Bueno, pues vamos a continuar en Facebook, que es donde, donde ahí seguimos. Este, y yo de verdad sí creo que no estoy para nada de acuerdo. Con esto cerramos, ya. Ah, ok, ya. Este. Ya volvemos. Y yo no estoy de acuerdo con esta cultura de la cancelación. No estoy de acuerdo con que a Patty Navidad se le censure. Ella salió y habló. Creo que todavía alcanzamos a poner este, este audio o video. Que ella salió y habló. Y ahora sí se enojó, ¿eh? Porque siempre estaba como muy tranquila Patty. Y ahora sí se pasó a molestar. No está contenta. Evidentemente porque, pues, se están hablando de que quieren cancelar tu, tu cuenta en Twitter, ¿no? Lo cual yo no lo comparto, no estoy de acuerdo con este doctor y creo que si quiere ser valiente, puede ser valiente desde otro punto. No comprendo por qué, por qué tanta molestia mis opiniones. ¿No coinciden con la versión oficial? Pues no, no coinciden. Pero yo soy responsable de lo que publico en mis redes sociales. Y tengo derechos y el artículo 19 de nuestra Constitución Mexicana me protege, me ampara. Todos tenemos esos derechos de expresarnos. En ningún momento le estoy faltando al respeto a nadie. Jamás agredo a nadie. No soy la única que pienso así. Sí, somos bastantes, bastantes en varios países, en muchos países donde inclusive están mucho más despiertos que en México. No entiendo por qué a estos médicos les molesta tanto mis opiniones. Porque he dicho que no creo en la pandemia y para mí es una pandemia. El virus nunca lo ha negado, pero sí he comentado que no es lo que han dicho que es. No entiendo por qué cuartar, querer cuartar mis derechos, mi libertad de expresión. Deben de hacerse responsables todos. Yo no puedo ser responsable por ustedes, por la única persona que yo puedo ser responsable es por mí misma nada más. Ni siquiera por mi familia, por mi familia los puedo ayudar, los puedo apoyar en situaciones que yo considere que se puede y que necesitan. Pero yo no puedo ser responsables por todos, de ninguna manera. Todos tenemos que asumir esa responsabilidad que a cada uno corresponde. Para poder ser libres hay que ser antes conscientes. Ok, es parte de lo que dijo Patti Navidad y me parece un mensaje pues muy claro, ¿no? Ella no ha faltado al respeto, ella no es la única que piensa así, eso es correcto, hay mucha gente que piensa igual. Hay cuentas en redes sociales que promueven también este tipo de información y pues libertad de expresión, creo. Yo para nada estoy de acuerdo en lo que dice, me parece totalmente disparatado. Sí. Pero respeto el derecho a la libertad de expresión de cada quien, de decir lo que quieras. Pero el contenido de lo que ella dice, para nada. Sí, exacto, no hemos compartido el contenido, pero creemos en el diálogo, creemos, lo hemos comentado aquí, ella misma nos ha mandado saludos y creemos en esta, porque además lo hace con un respeto como una dama, como una mujer muy educada, la cual necesita seguir, o sea, nosotros tenemos que respetarla y hablarle en el mismo tono que ella nos habla. Ella habla con respeto, hablemosle con respeto. Gracias. Es momento de despedirnos, gracias por todo, perdón si se estuvo cortando, pues no es una cosa que podemos solucionar, estamos echándole todas las ganas y nos vemos mañana, ¿verdad Jesús? Nos vemos mañana, miércoles, iba a decir martes, ya miércoles, mitad de semana.